¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Vale, perfecto ¿Túñe? Aquí, vale Vale, pues ni emprime la pastada directamente Ya ya comencemos a contar cosas Pues da un cambio en este caso El comenzamiento es aquí porque si hay que andar Si se quedes a mitad o si siempre se puede ir a un otro lugar Es más fácil irse a viajar con este punto hasta el medio Vale, pues la primera pregunta es la más difícil de estar ¿Cómo se dice la unidad? ¿Cómo se dice la unidad en la pesca? ¿Cómo se dice la unidad en la pesca? Es el primer regliment anfibio ¡Molt bien! Bueno, ya se supone que heu de ser Pero sabemos que hay muchos territorios Unidad catalana de simulación Es dedicarán sobre todo a simular El que sería la infantería marina Aquí Sí, la primera pregunta es muy difícil ¿Es la infantería? ¿Qué es la infantería? ¿Qué es la infantería? ¿Qué es la infantería? ¿Qué es la infantería? ¿Cuál prendo infantería de qué están hablando? ¿Qué es la infantería? ¿Pot ser? No, de gente que va caminando Infantería es básicamente la base de todo el ejercicio El segundo ejercicio del mundo Siempre la base es la infantería Sinse infantería no puedes hacer nada ¿Por qué es eso? ¿Por qué pensáis que puede ser? Pues es la unidad más básica La más barata ¿Pero por qué? ¿Qué gracia tiene la infantería que no puede hacer Por ejemplo, la artillería, la caballería, la aviación Porque puede llegar a cualquier sitio Tú puedes llegar a cualquier sitio caminando Sí, pero una cosa más importante que llegar a cualquier sitio Porque podrías, por ejemplo, donde puedes andar caminando Normalmente puedes ir con cualquier vehículo Es flexible Sí, pero un túnel no Bueno, un túnel muy grande sí, pero... No, la gracia que tiene la infantería es precisamente Que puede mantener cualquier territorio Y normalmente las guerras se lluiten habitualmente Para controlar el territorio La gracia de la infantería es que es la única arma La única especialidad que puede realmente controlar el territorio Un tanque, por ejemplo, puede capturar el territorio Pero no el puede mantener Porque simplemente no tiene sistemas de noche A un tío de amagado Le puede poner una bomba para el aire Y volarlo para el aire En cambio, la infantería es la única Realmente, eficientemente, defensa un territorio Entonces, todas las otras armas y vehículos De cualquier especialidad Funcionan como único propósito De dar suporte a la infantería Entonces, siempre que se quiera tener Normalmente las guerras se necesitan por recursos clavos O por territorios La infantería es la que domina En estas zonas Bueno, el segundo ¿Qué es la infantería de marina? Aquesta es más difícil O marines Pues es una banca de la infantería De... De... De los cossos marítims Según la definición Que entenc yo, ¿no? Que podan arribar a cualsegual post Que podan arribar a cualsegual post Per... Intensant... Per... Per marítima Oh... ¿Qué es la infantería? Sería que es una infantería Que es una infantería Que normalmente Es una infantería embarcada Pero la idea básica de la infantería marina Que se dedicaría a mercenarios Es deía a la fuerza terrestre Sobretot Y a la infantería lleugera Los homogavers Sería como unas fuerzas especiales Para entenderse Pero lo que sería la infantería marina Es eso De los españoles De 1637 Sí Más tres tios Vamos a marcar a... A sang Vamos a marcar Vale Pues... Hacemos la clase Hacemos un poco de armas Venga Una cosa, ¿tú no hay que decir? No, nada Muy bien Si quieres ver la decoración ambiental Como una culebra Sí, es que está doble Podéis sentaros O podéis estar por derecha No importa El portátil que es de... El... Oh... General Sí, del gimmatis ¿Alguien sabe quién es el gimmatis? Sí... El secretari de defensa, ¿no? Ahora mateix Sí No me en clau ¿Qué hayas? Gimmatis Es el general que va dirigir Les forces de mariners A... Irak Paso Vale Nosotros sobretot Nosotros nos dediquemos a lo que sería Infantería marina Y la hacemos servir de forma neutral L'americana Para que es una de las que está más bien documentada Siempre es más fácil para vosotros Y para los que crean missions Poder estar documentada Porque son las que actúan a todo el mundo y es más realista Pero de esta manera Eso siempre lo hacemos servir a los americanos Pero ya lo podrían hacer servir a diferentes otros países Porque hay muchos países que tienen Por ejemplo, Holanda No sé si se vio que Holanda Tenen mariners O Finlàndia también en tiene Finlàndia el tiene por las islas Ahí hay muchos archipel·legs Holanda por las islas del Caribe Francia por todo lo que sería Bueno, por todo el mundo Territory ultramar En Finlàndia vas dir que son suecs No? Sí Los marines La part curiosa de la Infantería marina finés Es que todos parlen suec Curioso Porque es la única unidad de l'exercit finés Sí, sí Y una cosa La Infantería marina no puede estar Tant a l'exercit de terra Com a l'armada No tiene por qué ser Depende del país En el Windows En el... Tracer Start Sí, en el Windows Sí, igual La tecla de Windows Apunta a la cadena Tecla de Windows I interacción Ahora sí Perfecto Sí, ya es per nota Lo de Santa Teresa de caída Vale, comencem amb les armes Que fem servir nosaltres Que habitualment facem més de cavallers Perquè normalment fem missions de marines de reconeixement La més molt important és la M4A1 XP El PIP és el tipo de mirada ferro que este que té al darrere Si ho veieu El tipo d'òptica Normalment no ho fareu servir amb mirada Sinó que ho fareu servir amb una mirada normal Vale, doncs té un rack actiu de 500 a 600 metres Té un ràdio de foc de 700 a 950 tires per minut Un pes de aproximadament 3 quilos I té 3 modes de tir El semi, auto i el safe, que és el fiador Què vol dir semi? El semi és tiro a tiro Sí, el semi és el tiro a tiro En castellà I això que cada cop que apretes el botó Dispares I automàticament posen una bala dintre la recàmera Si ho prenes amb automàtic Bàsicament és que tu ho prenes el... Gatelli 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 I mentre el mantinguis premut Anirà a disparar totes les bales de forma automàtica Fins que acabi el carregador Les carregadors més habituals de la M4 Evolv són de 30 cartut Vull saber quina és la diferència entre un cartut i una bala? I una? Bala La bala és el que surt i el cartut és tot sense, no? Correcte Això és molt important perquè hi ha diferents tipus de bales Però normalment els cartutxos són més o menys estàndards El cartutxo normalment és la mida del cartutxo I la bala és molt important que ho sàpiga Perquè normalment a l'arma fem servir diferents tipus de bala Bales més obertes, bales que són perforants, bales que són anti persona, anti blindatge, etc. Bala Primer de tot Normes de seguretat de quan es fan servir armes És molt important Tant en la vida real com en el joc Primer s'ha de tractar cada arma com si estigués carregada Encara que sigui obvi que no ho és Però com que mai podeu saber-ho Perquè inclús en l'alarma Es pot tenir una bala a la recàmera sense tenir carregador Per tant és molt important sempre que sapigueu Que qualsevol arma s'ha de tractar com si estigués carregada Mai s'ha d'apuntar l'arma, res, que no tinguis intenció de disparar Sobretot mai els companys Sí Perquè sempre pot haver-hi accidents i la primera vegada Això és el típic de quan jo dic no m'apunteu No, de vegades el deu apuntar És a dir baixeu l'arma i no m'apunteu Sí, sí És molt important per això Perquè s'escapen a vegades les bales Perquè algú està més nerviós un dia posa el dit més fort o menys En el botell i llavors passen accidents i... Sí És un problema Ja, ja Després ja mirem com posar el fiador i com baixar l'arma Per si no se'ns recordeu Vale, fins aquí El M4U és un fusil de salt D'acord? Sabeu el que és un fusil de salt? Com? Vinga, va, m'arrisco És una màquina que utilitzen les unitats de salt per assaltar o prendre una posició? Bueno, funciona de prou, eh? Sí, bàsicament l'avantatge del fusil de salt És que en general permet fer foc semiautomàtic o automàtic Llavors és més faig de saltar en una posició Quan tens més ràdio de faga Tenim de les metalladores que també tenen alt ràdio de foc Però les metalladores normalment serveixen per fer foc de supressió Perquè bàsicament la punteria no és tan bona Normalment amb l'A4A1 fem servir una mira que es diu ACOC Algú la coneix? Sí No, ara mateix no És la que sempre posem, no? Aquella que té el... Sí, l'acostumem a fer servir, però no vol dir sempre Sí, bueno Es diu AINAPQB31ALFACOC És el nom sencer de la que fan servir els marines Jo també ACOC vol dir Advanced Combat Optic Onside Molt fàcil, eh? Sembla un òptica avançada, eh? Vale, l'ACOC el que tindreu al davant és aquest dibuix que teniu aquí Menys els números de l'esquerra Simplement serà només la fletxeta i la ratlla a sota Llavors la gràcia és que té aquesta mira I que és que està calibrada per defecte Per disparar fins a 100-300 metres Apuntant només a la punxeta aquesta vermella Si us hi fixeu, si apunteu la punta superior Són 100 metres La punta del mig, que està marcada aquí Són 200 metres La part inferior són 300 I a partir d'aquí ja va amb diferents rangs Va, de 600 Que ja els podeu veure 400, després serien 500, després 600 A partir d'això, com que ja us he dit abans Que la tranca efectiu serien fins a uns 600 metres A partir de 600 metres ja és una estupidesa disparar Perquè pràcticament és molt difícil de que toqueu res A no ser que tingui una mira especialitzada El que fa servir un arma molt més potent Però normalment amb el calibre que fem servir nosaltres Que és el 556 x 45 Ja perd molta força i ja no té gaire de sentit realment I sempre que fiqueu a més de 600 metres ja no dispareu Perquè realment és tirar bales casi De fet és si siente gairebé més distància de tirador designat No, de fet, tirador designat normalment acostuma a ser de 300 a 800 metres L'avantatge del tirador designat, que ha comentat la Tonero És que té una mira habitualment més especialitzada I està entrenat o té els coneixements per disparar amb més precisió que els altres De fet es podria fer tirador precisió amb una mira de ferro De fet, inclús més que això, el tirador que ha tingut més mort de tota la història Ho feia amb una mira de ferro, que era el Simo Hai, que era finès És que regava els russos com si fossin... El coneg, el coneg Xurros Sí Normalment la munició que farem servir nosaltres L'acomento que la recordeu, perquè ho tingueu més o menys present Es diu M 885 A1 Que és una munició pensada sobretot per perforar el que seria qualsevol tipus d'objecte normal Sobretot humans, bàsicament Però no per perforar coses que siguin ja en metall i tot això i habitualment no té prou força Llavors sempre es fa una cosa, una tècnica, que es diu fer el doble tap Ja es diu en anglès És bàsicament disparar dos bales al mateix lloc Però si tens més força i penetrar més Llavors es dispara amb una ràfaga de dos bales Que pot ser tant amb automàtic com semi-automàtic Si dispara dos cops semi-automàtic, tindrem el mateix efecte Vale, després veurem ja diferents posicions de foc Això ho veurem quan fem més pràctica Ara farem també Les granades Què preferiu, fer primer coses per les coses o anar fent les pràctiques cada moment? Perquè si us queda més, va No ho sé A més igual Preferiu ara disparar amb el fusel o fer tirar granades? Va, mira, tindrem amb el fusel, va Aniu fins aquí primer A fer tots una armilla Una armilla i el casc Una armilla i el casc A dormir, vinga, eh A dormir Va I tu pots parlar? Sí, clar Vinga, passa Va La grumetilla, eh Sí, 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 sí Sí, bona Vale, ahora aquí hay una capsa de alargada, que está aquí, que tiene la munición. La munición que he de agafar ahora es la que es groga, la que pone PMH. No, 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 la que es groga. ¿Veis que hay una que es como groga o tranchada? Vale, en principio, no se habría de montar la munición en el arma, sin que no se diga, pero como habéis que habéis hecho, no lo ha pasado. Al chaleco, ¿no? Sí, se debe tener siempre preparado. Bueno, tres o cuatro carregadores, ¿no? Se me ha posado solo, a mí. Sí, he agafado dos o tres carregadores. Sí, he agafado un bolsón. Vale, la última fuera. No, no se me cae. Sí, he agafado un bolsón y se me encarrega solo. Vale, vení cap aquí, cap a la pista de tir. Aquesta pista de tir es muy fácil, debo ver, que es muy curta. Més que arreglar, que sapigui que te dispareu. Pero alguna dirección es correcta. Passeu-vos, por ejemplo, el 1 y el 2. O el 2 y el 3, es más igual. El segundo número. Passeu el de la juntet. Vale, faremos una cosa. Primer, treu la mira de l'arma y disparamos con la mira de ferro. Después disparamos con la mira. ¿Treu la mira, Adri? La trae, ¿eh? Sí. Y os poseu drets. No, drets, drets, drets. Primero drets. Vale, ya puedes carregar el carregador, Adri. Vale, a la vida real, habitualment, quan carregues el carregador, després l'has de muntar a l'arma. O sea, ya has de posar la primera bala a dintre la recàmera. No l'arc no es automàtic, per tant, això ja, això ho ha de preparar. Tens que un mica més endavant, aquesta cosa d'aquí. Sí, es que està calculat la distància mal. Ah, ja veig. Veieu tots on té el vostre objectiu, no? Sí. Concer, tu tens l'1, i Adri, tu tens el 2. Pues dispareu en el bitxo groc. M'és igual, amb què toqueu la plataforma ja em serveix. Molt bona. Dispara, Adri. Torn. Si em veia el procediment, hauria de ser que us hagués de donar l'ordre. Ja ho he pensat, eh? Ho he pensat, eh? Focadiscos, he de donar fotent l'intre. Sí. Continués? Sí. Suposo que ja ho haureu, però sabeu que si aneu a jupint o estirats tindreu més pressió? Això ho sabia. Ho veixo. Vostèu provant, si voleu. Vale. Alto el foc. Teniu... us quedem bales del carregador, i si no us recarregueu. Vale. I ara, tal com esteu, no, no, no t'has de girar mai això, també. Sempre estàs en línia de foc, amb l'arma, que hem dit abans, sempre s'ha d'apuntar endavant. Són altres les coses. En un camp de tir, sempre s'ha d'apuntar a cap als objectius. Mai et gires amb l'arma cap a l'aixó, mentre estigui al carregador posat. Clar, això és fàcil amb el... com es diu? Això que teniu al cap. Com es diu? Ah, no me'n recordo. El track IR. Ah, sí. Si no te'n pots fer servir la tecla alt. Sí, sí, sí. Ara lo que estava fent. Vale, vale. Sí, sí. Vale, un altre dels detalls. L'arma veig que ja les vau baixar els dos, per tant no tenim excusa quan algú es diu que ha de baixar l'arma. Si vols, es mòlcul. Sabeu com posar el fiador? Era la tecla d'aquesta, no? Hi ha dues maneres. Una que és la que heu de fer servir habitualment sempre, que és la control, que està davant de l'aixó. Ara és que veureu que a dalt de dret us posarà, seguro que l'hem posat el fiador, que l'hem posat l'altre. Ho veieu? Control? Control i la tecla que està davant de l'1. Ah, vale. Ara, seguro que l'he posat. Ok. ¿Te ha funcionat, Padre? Sí. Vale, per treure-ho és el mateix. Amb més raquesa, les armes t'han de fer servir el control F i us passarà també l'arma. Si veureu que l'arma es posarà amb el Sato. O sigui, ja també és per nombre. Però sobretot, el que m'importa és que sigueu capaços de posar sempre el fiador. I el fiador no el traieu fins que no estigui en una zona que sigui molt probable que hagueu de disparar. És molt important perquè a vegades, inclús, quan portes l'arma baixada, se't pot escapar d'un treu. Què passa? Per tant, el fiador es posarà sempre que no hagueu d'estar en una zona en què hi hagi perill i on hagueu de disparar ràpid. I el que has de dir, contra també l'atunero. No s'apunta mai, si no és una zona que hi ha realment que estàs, veus que has vist que ja tens alguna evidència de que hi haurà enemics i que per tant has de tenir l'arma preparada per disparar just en aquell moment. Això és típic, no? Per exemple, estem allà al mig i... Ei, atunero, eh, eh, hola, eh... I llavors s'escapa. O inclús, encara que fos baixada, també s'escapa. Tots ja som el fiador, és molt important. És que em fa gràcia. Especialment sempre, dintre de les bases, sempre s'ha de posar el fiador. Sempre, sempre, sempre. Encara que siguis el viper, t'ha de posar sempre el fiador. D'acord, fins aquí bé. Heu vist que podia disparar tranquil·lament en els objectius grocs. Bé, sou capaços de disparar en els objectius blancs? Blancs. Si algú veu, els objectius blancs? Allà dalt, vale. Eh? Sí. Us fixeu les pedres que tenim davant? Uns 20 metres per sobre dels objectius que heu disparat ara. Sí, és veritat. En objectius blancs. A veure què és capaços de disparar des de la posició de dret i amb la mira de ferro. Teniu foc a discreció, tot un carregador. Vinga. Posta més, eh? Toma. Un baix. Aquesta és bona. Toma. Va, era un alt de baix. Vale, altre foc. Vale, altre foc. Ja veus, que això heu pensat que fer-ho. Ara agafeu la mira òptica i la munteu a l'arma. I voreu a fer exactament el mateix. A veure si sou capaços de veure-ho més fàcilment ara. Número. Vinga. 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 ¿Va, jaوا. ¿Pueden disparar? Sí. Sí. Ocho. No. Ahora. Una. Vale. Vale, buena. Si os fijáis, estas dianas están aproximadamente 150 metros. ¿Recordáis lo que os había comentado antes, las líneas? Tendré disparar entre el punto del C y de 200. O sea, la mitad de la flecha de la marca superior. Es verdad. ¿Has visto? Si. ¿Cómo has visto de estar en cambio? Hosti. Simplemente os he de recordar que esta flecha de la marca de la marca superior es 100. La parte inferior de la flecha de la marca superior está 100. Y a partir de aquí son los metros que te va marcando la marca. Si os fijareis también, no sé si habéis visto antes, pero si os fijareis en la línea de 400 metros, la veáis, ¿no?, la de 400, es diferente de la de 500, y de su manera, es más corta que la de 600, y la de 700 ya es muy corta, ¿sabéis por qué es eso? A ver, es una escala para saber a qué distancia están los enemigos, y diréis, ¿cómo sabéis esto? Es porque esta amplia es la amplia de las espacias de un hombre, por lo tanto, si tenéis un enemigo a la vista, o cualquier persona, solo mirando la amplia, si la amplia corresponde a, por ejemplo, a 100, ponéis esta amplia, si es la misma medida, podría decir que, muy probablemente, este señor esté a 400 metros. ¿Lo entiendes? Comentaste? Muy bien. Por tanto, a veces, cuando tenéis dudas de qué distancia están los enemigos, simplemente os de mirar a eso, no cabe que lo entregar a ninguno, pero ya lo podéis mirar vosotros mismos. Es un truco. Diferentes armas pueden servir a diferentes sistemas, por lo tanto, no siempre se puede servir a este sistema. Pero esta mira, que es la que se puede servir más habitualmente, funciona de esta manera. Vale, vale, o sea, si lo entiendes, si yo lo miro, y veo un tío que viene a mí, y está entre las, entre el final de las dos, de donde acaban las líneas, del 4, está a 400 metros. Vale. No, si la amplia de sus hombros. Sí, sí, eso. El torso. Es la misma distancia que la de 400, puede que estará a 400 metros aproximadamente. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Es una manera fácil. Y si está a menos de 400 metros, llavors, en pie dispara, simplemente a la zona de la flecha de la vera, más o menos, ya el toque de siempre. A no ser que sigueu bastant mancos, pero en principio mientras sigueu capaces de ver más o menos el punto vermell, si está de 100 a 300 metros, hauria de ser bastante fácil. También es bueno que sepigueu que la parte superior es 100 y el medio son 200, pero más o menos, hasta 300 metros hauria de ser bastante fácil para vosotros dispararlo. 400 es cuando la cosa comienza a complicar ya una mica más. Claro. Claro. Vale, pues eso lo tenéis claro. ¿Algun dubte aquí, alguna cosa que vulgueu mirar? Ah, os puc fer un comentario? Para acabar ya d'explicar la mira aquesta. Si os heu fixat, hi ha unes ratlles horitzontals que van cap a la dreta i cap a la escala. Hostia, no os expliques els meus. No, 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 això no ho fa servir gaire de mai, perquè realment és més avançat. Però, per que us sàpiga, bàsicament cada ratlla aquestes, o sigui, és un interval de 5 mils. De 5? Mils. Mils. Mils és un... Tèlcul radial. Sí. Llavors, això ho podeu utilitzar, per exemple, si tenim un objectiu, l'esteu mirant i tothom sap on és aquest objectiu, i vosaltres esteu veient un altre que està al costat aquest, podeu dir, està a 5 o 10 mils o 20 mils de l'objectiu tal. I ja. Esquerra o dret. Però bueno. Sí, de fet aquesta escala es fa servir tant per corregir el tret a la persona. Per exemple, per calcular, més o menys, si una persona està corrent, pots calcular que és més o menys un... De 1 a 5 mils, llavors podràs, normalment, més 1 o 2. Llavors pots calcular una mica més endavant, d'on t'ha de saber. Llavors dir, que això ja és molt avançat, eh, el que estem dient. Sí. No, 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 no. Això sobretot es fa servir per tellaria i per guiar munició de... Això simplement perquè... Perquè sabíeu que aquestes ratlles existeixen per un motiu. Molt bé, molt bé. Vale, pues baixeu l'arma, baixeu el segure. Si ara si s'escapa un dret sí que ens podem fotre la bronca, eh. Xxxt. Ara sí, sí que no podem passar. Mira, tornem a la classe i mirarem les guionadores. No, no, no. En este caso era bastante fácil. Si, no, no. Y además la mira esta, si hacemos servir esta mira es muy fácil y ya después de disparar, porque no es lo que pensáis mucho. De hecho, si hacemos servir la mira de ferro, que no la hacemos cedir nunca, pero... Pero, apunte un momento al frente, que sé que trae el seguro. Achequemos un segundo. Yo al frente y traigo la mira. Apunteu a la tele. Manteniu el seguro posado, eh? Important. De trao la mira, eh? Si, de trao la mira, Adri. Ah, de traigo, perdona. Si. Ahora os explicaré una cosa que es la mira de ferro. No ho fem servir mai, pero para que lo sabíeu, también. Sobretot cuando hacemos missions de Vietnam y cosas así, sí que es más fácil. La mira de ferro, es este ferro que tenemos aquí al davant, que básicamente tiene dos peces. La parte del darrere, que es esta especie de cercle, y la parte del davant, que es esta especie de Y. La veíeu bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. El punt aquest que tenemos al davant ha d'estar siempre al medio del cercle. Veíeu el pitorro al medio de la Y, con la WB? Sí, podría ser más una WB que una Y, de hecho. Un 3B, ¿no? Sí. Exacto. Pues justo al punt del medio, que ha d'estar siempre al medio del cercle, para apuntar B, es lo que es marcará la distancia. Es lo que es lo que estábamos con la mira óptica de la cor, pero que en este caso están modificando la tu, la graduación. ¿Y cómo se modifica la graduación? Va servir la tecla Repac y Apac. Y veu que a la derecha, pues va sortint un numeret. Sí. Por ejemplo, la menor de todos, si baixeu a todas las, en la PAC, sortirem 25 metros. Sí, correcto. Eso significa que podéis hacer un teletra efectivo de 25 metros. Tanto que a 25 metros, supongo que si no lo estás mirando por dentro del cercle, es que ya lo estás trucando. Porque si no, ya has de ser muy malo para fallar 25 metros. Pero bueno, algún paseo. Después la siguiente es 100 metros. Después 200 metros. Después 300 metros. Si veu que a 300 metros ya se cambia la aleta selectora. Tiene una aleta diferente. Tiene como un forat diferente. Es más pequeño. Más pequeño. Es más pequeño. Es más pequeño. 400, 500, 600. Un problema es que lo sabéis, lo tenéis en cuenta. Eso normalmente no lo hacemos, pero puede ser que alguna emisión de Vietnam o de Rusia, o de la Segunda Guerra Mundial, os toquéis hacerlo. No, de los años 80, durante... Sí, no todas las armas están configuradas así, pero si lo hacen bien, hauria de estar configurado así. Vale, ya os podéis volver a hacer las granadas. Ahora sí. Ahora lo hacemos hoy, seguro que no me gusta. ¿Tú te sabes lo que es una granada? Sí. La verdad que es menos. Ha, 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 ha. En catalán no sería más gran, eh. Más gran. Se puede decir granada también. Vale. ¿Qué es una granada? A ver, quién me lo explica. Es un explosivo que es fragmenta en diferentes partes y... No. ¿Cómo? No. No. ¿Qué es? Adria? A ver, es... Diguem-ne, es una... es un explosivo que, bueno, a dins conté, o bueno, inicialmente, a dins contenía diferent metralla que es propagaba al fer explosivo que feia la granada. Realmente la granada es una arma llensívola. Es una arma portátil llensívola. ¿Qué quiere decir llensívola? ¿Qué quiere decir llensívola? ¿Qué quiere llensívola? ¿Qué quiere decir? Es bastante obvio, pero sí. La grácia que tiene es que la puedes tirar con la mano, con la fuerza del tu brazo y a una cierta distancia. Esta es la base, la idea básica, esto es una granada. Después entremos aquí es una granada defensiva. No, no. Porque, por ejemplo, haremos servir la M67, que es la que está aquí a la derecha vermella, verda. Y esta es verde, es una especie de gola. Tiene una anilla y tiene, bueno, toda cosa, ¿no? ¿La veáis al tipo? Sí. Vale, esta es una M67, que es la que hacemos servir más habitual. Es una granada defensiva. ¿Au sabe qué quiere decir una granada defensiva? Pues... pues qué sé... Lo que le he dicho ya en el último momento, ¿no? ¿O qué? La granada defensiva, como el su nombre indica, es que habitualmente te hace servir cuando estás en una posición defensiva. Defensiva. Tot y que puede ser enganos porque realmente no es que te estiguis defensando, sino que te estés foten canya, ¿no? Pero bueno, igualmente. La idea básica es que es una árbol que te hace servir siempre desde un lugar que estigues protegido. No te hace servir nunca si no estás en un lugar protegido. Esto es muy importante. La gracia de este tipo de granada es que porta una explosión pequeña dentro. Aquí no se verá en la foto esta, pero si se pudiera traer esta capa verde que tenéis, la primera, está todo plena de voles, todo al voltante. Todo plena de voles petites de ferro, que son como balines, que un cop explota la parte de dentro, surten disparadas hacia todas las direcciones. Es decir, que este tipo de granada es muy hijo de puta, pero muy. Es importante porque el rango de estos fragmentos es más de 230 metros. Es muy, ¿eh? Que a pesar de muy cobert que estigues, la distancia que la podrás tirar tú, con la teva mano, mai serán más de 230 metros. A no ser que sigues la hostia que tengas un brazo allá en plan Hull Hogan. Pero la gente humana, los humanos, no pueden lanzar una granada a más de 230 metros. Por lo tanto, se debe hacer servir, en principio, siempre desde una posición defensiva. A no ser que después os asumíeu las consecuencias. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es una posición defensiva? Es mejor que no estiguis parapetado y que estiguis acobert. En este caso sería cualquier posición que te pueda elegir de los fragmentos. Es tan fácil, ¿no?, la idea, pero... Un sac de sorra, por ejemplo, te serviría. O incluso un terrable de sorra. Si estás en un lugar donde hay sobra de frente a tu, y has hecho un forad, lo puedes tirar hacia fuera, porque estás protegido por la sorra. Porque la sorra para mucho los fragmentos. Y aquí, sobretot, este tipo de granadas, las granadas defensivas, se dedican prácticamente a esto. De hecho, también se les dice granadas de fragmentación, porque se fragmentan, se quedan a trossos pequeños. Aquestos trossos pequeños son los fragmentos que hacen las feridas. De hecho, el tanto de ferida habitual es 15 metros. Esto no significa que a más de 15 metros no se pueda ferir. Simplemente significa que a 15 metros segur que pillas. Por lo tanto, ya os digo, es muy importante que la disparéis siempre, que la tiréis siempre desde una posición defensiva, un lugar donde estéis protegidos. Si no, pasa también. Esto va a pasar ahir, por ejemplo, que se va a tirar una granada casi cuando una persona estaba entrando. Es una cosa que se debe evitar siempre. Sí, eso mismo. Normalmente, siempre que tiréis cualquier tipo de granada, en este caso incluso las de fum, se debe decir siempre qué es lo que estábamos haciendo. Y, evidentemente, dividiremos el tipo de granada. En este caso sería fragmentación o defensiva, si queréis. Si queréis decir defensiva, si queréis decir defensiva, si queréis hacer algo más chulo, le dáis frac, frac, frac. La abreviación es fragmentación. ¿Vale? Y si tiréis frac, es este tipo de granada. Frac, frac, frac. O frac fuera. Sí, pero sobre todo es muy importante que lo digáis a los tipos. Porque si, por ejemplo, diguéssiu granada, se entiende que granada es que te la están tirando a tu. Sí, eso sí. Por tanto, es muy importante que no digáis granada, porque si lo digáis granada, significa que todos se espantará y se os tirará corriendo. Y se llama granada cuando te tiran los enemigos porque normalmente no sabes qué granada te ha tirado. Te ha tirado algo. Entonces simplemente dices granada y pires por potes. O pones de cobert. Vale. Según rango importante. No están aquí en la diapositiva. 5 metros. Palma es seguro. Por tanto, sobre todo se debe evitar no tirarle los compagnes. Que también pasa. Aquí una cosa muy importante es que para ir bien, hauríais de tener siempre las granadas configuradas con doble tecla. Por ejemplo, yo tengo doble G. Sí. Si no lo tenéis así, yo os recomano mucho que lo cambiéis ahora mismo. Sí, sí. Yo lo tengo, como lo dijo la tonero. Sí, sí. Y Adrián, ¿lo tienes? En doble G? O en doble G. Yo tenía problemas para cambiarlo. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo en doble G también. Vale. Vale, perfecto. Pero sobre todo es muy importante esto, porque aunque sean una tontería, se escapen siempre. Sí. Sí. Es muy importante que no pasen. Y como os acabo de decir, el rango de ferida seguro son 15 metros, y el rango de muerte son 5 metros. Y puede ser una tontería, pero cuando normalmente se van a hacer granadas es cuando hay edificaciones o obstáculos. Y normalmente te dejan a rebotar. Por lo tanto, es muy importante. Solo tirarlas cuando realmente necesiten. Vale. Vale. Hay otros tipos de granadas, las granadas de fum, que supongo que ya es fácil, no cal que os explique como es. Es muy claro que es una granada de fum. Sí. Normalmente el fum blanco, que normalmente acostuma a ser fósforo blanco, es va servir para enmascar movimientos, y los de colores para marcar cosas, para marcar posiciones. Sobretot si vau, siempre va servir el blanco, para enmascar movimientos, porque es habitualmente una mica más dense, porque va servir un tipo de material diferente que los de colores. Así que no os acosteo mucho a la vida real, porque os perdonan. Sí, el blanco es fósforo blanco. Sí, el fósforo blanco es lo que hacen servir los israelianos, a las bombas, para crear gente viva. Pero eso es ilegal, ¿no?, en teoría? Bueno, bueno. Si va a ver que nos pasa como arma, pero no como asignalización. Pero todas las granadas de fum fan servir eso. Las de colores van servir sucre nitrat, por tanto, en principio no son tanto. Sí. Una otra cosa perillosa de las granadas, la arma no acostuma a pasar, no pasa más, pero de realidad sería importante que lo tenguéssemos en cuenta, que si está en una habitación tancada, el gas ocupa l'oxigen. Por tanto, nos afegaríe. Por tanto, no tireu mai granadas de fum a dentro de una casa, porque... me afegareu la gente. Como un submarino, ¿no? Exacto. Podría acabar con él. Bueno, hemos hablado de las granadas defensivas. Aquí no tengo la... la de eso, la... el powerpoint, pero... si hemos hablado de las defensivas, llavors... quina sería la granada ofensiva? Es que... m'arrisco, eh? Es muy fácil. ¿De qué era la defensiva? Hmm? ¿Qué es una granada defensiva? Pues esta que... t'has de parapetar por collons, que si no te mata... Que has de servir desde una posición defensiva. Llavors, ¿quina será la granada ofensiva? Ah, pues sí. Que has de servir a una posición ofensiva. Mientras estás avanzando. Estás conduciendo la ofensiva. Uh-huh. Molta gente no las conoce, pero son muy importantes. Precisamente por eso, porque normalmente lo que estamos haciendo nosotros son assaltos. Y la gran diferencia es que la granada ofensiva no tiene fragmentación. Si no, es porta explosivo. Llavors es muy más segura, porque cuando no tiras fragmentos, la puedes tirar al delanteo, y a no ser que estigues justo a sobre, no te hará mal. Hmm. Por ejemplo, una granada típica, es la de MCAT 3 a 2. Que ahora la veremos también. Y tiene un rally de muerte de dos metros. Si no estás dentro de este radio, normalmente no te fará irá prácticamente. O sea, has de estar prácticamente a sobre su porque te haga mal. Por eso es tan segura de hacerla servir de forma ofensiva. Después la granada flashback, la sabeu? ¿Por qué es? La flashback? Encega, ¿no? Sí. Encega y te deja a sobre. Las dos cosas. De 80 al cuadrado. Una pregunta, Silber. Sí. Si esta granada ofensiva va a tener esta ràtio tan tan petitona de montandad. Sí. Aleshores, tàcticament, en quin sentit té utilitzar-la? Como distracción. ¿Ferla servir cuando estás en ofensiva? CQB principalmente. Sí. Normalmente las granadas siempre las hacen servir para CQB porque normalmente nadie es capaz de tirar una granada de más de 30 metros. Una persona normal, a pesar de que sigues allí el lanzador de pedras de la horta, una habitación normal, las tiras 30 metros. No? A ver, las M67, el problema que tienen en CQB, tot i que también es pot servir, es que, por ejemplo, si es esta casa, que es de chamba de merda, es puede sacar a través de la chamba. Eso va a pasar. Sí, sí, eso también. Eso es una otra cosa. En cambio, las MK, bueno, estas de las ofensivas que en CQB en CQB, a estas no les pasa, eso. Las ofensivas en CQB también en camp obert. De hecho, están recomanadas. Sí. La gracia que tienen las ofensivas es que una explosión, si lo haces en un interior o en medio de una trinxera, aumenta el poder porque hace presión. La propia presión de la edificio trae la presión y entonces tiene más capacidad de incrementar la potencia. Claro, reboten, claro. No, 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 no reboten, sino que la presión de dentro, o sea, la área de dispersión, la fuerza que tienen, empuja hacia fuera y entonces rebota eso. Por eso, eso explica, con los explosivos que se hacen servir en los atacs terroristas, muchos pueden o no portar matralla y entonces por eso maten tan poca gente, porque simplemente es por fuerza. En cambio, los que portan matralla es que normalmente hacen más mal, que ellos pueden hacer 300 personas o eso. Normalmente, los islamistas hacen servir fragmentación, y en cambio, terroristas más, digamos, europeos hacen servir lo que sería la granada ofensiva, explosivos sin fragmentación. Y hay de todo, al principio es eso. Por ejemplo, ETA, el terrorista ETA hace servir ollas de presión. Que la olla también puede hacer una pequeña de fragmentación por el propio ferro que tiene, pero no te dan, como por ejemplo si la complicis de claus, como hacen los terroristas islámicos. Después del que es de terrorismo, he de forrar eso del vídeo, eh? Después tindremos Crenadas incendiarias. ¿Por qué son las Crenadas incendiarias? Para cremar, prácticamente, supongo. No? Es muy fácil, eh? Es la más fácil de todas, para que sabes, una granada incendiaria. Para incendiar. Para cremar cosas. Claro. Para engegar-te un piti. Sí. Bueno, una granada incendiaria, pero sí, se puede hacer aquí. Pero básicamente es para cremar cosas, para destrozar edificios de fusta, para destrozar capaces de munición, cosas de estas. Vale, pues vamos a tirar las granadas. Mira, aneo claro. De termita, prácticamente. Ah, sobre todo, debe de ir con mucha cura. Hay ganas de termita y las de en el pan, y ya lo saco. Venga. Hmm. Vale. Vale, ahora aquí. Vale, vale. Tothom veu esta diana, no? Que hay aquí en tierra. Sí. Aquí juntos tiraremos las granadas, o intentareu que toquen las granadas aquí. Vale, aquí tenemos una capsa alargada. Pues, Agafeu, no más lo que os diga, eh? Sí, Dimey, agafaremos una que se llama M69. Voy a hacer un parado o tres. Vale, la M69 veis aquí es de color blu. Sí. Es una copia de la M67, pero de práctica. La ventaja que tiene es que tira, hace un pet, pero no es mata. Es un ventaja bastante importante cuando estás practicando. Aprende a ti, ¿no? Aquí acabo de tirar. Un petado. Aprende a un segundo. Fas furoll. Pero no mata. Es un parado de cara. Pues venga, ahora le lanzaremos un por un. Primero, por ejemplo, aquí te dié, Adrià? Sí. Has de disparar, intentar que la granada te pague el medio del cercle. Bueno, a ver, prepareu-vos, eh. ¿Visparo ya? Sí. Ala. Vale. Vale. Ahora intento. ¿Viste? Prou, eh? Muy bien. Muy bien. ¿Veis, si os costa más? Hay un truco, me truco y ya verás. ¿Quieres? Sí, rebotar, ¿no? No. S'ha de tapirme el culo, esta. Una mica, pero es... Espera, Shift, IG. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hace? Tiro la granada y os dirán que pondré. ¿Cómo has dicho esto? Shift, IG. Ah, Shift, G. Vale. Vale. De hecho, con esto podéis hacer más cosas. Como, por ejemplo, tirar la granada por una finestra. Inter-edificio. O, incluso, retardarla, que eso también es muy interesante. Veurem la isla en ella. Pero vigileu con esto porque... Sí, sí. Lo os va patar o no. O patareu vosotros y los compañeros, que es más claro. En este sistema podéis agafar las de tierra. Bueno, las de explosión no tiene más sentido. Pero las de nosotros sí. Las podéis agafar de tierra y... Y las de vuelta. ¿Ahora? ¿Ahora, con este sistema? D'acord. Tenemos un momento de práctica, eh? De momento. Ya, frac, frac, frac. Tireu la otra. Muy bien. Bueno, es que rebota por el terreno. Sí. Vale, más o menos. La idea es esta. Que veu más o menos que... vayan ya con tu guía. Después puedes rebotar la única más, pero eso ya es difícil de controlar. Vale. ¿Cómo lo veí, eso? Vale. Vale. Molt bé. Lo que os heu de recordar era de visar. Sí, frac, frac. Ah, vale. Exacto. O va a... O a otra hora o... O... Sí, bueno. Que estiguéssim al mateix lloc, ya em servia. Ahora ya podrem comenzar a fer, eh? Sí. Ahí está. Venga, fem más de práctica. Y ahora, cuando tireu las de práctica, digueu práctica, ¿vale? Cuando la tireu. Práctica, práctica, la tireu. Ah, práctica, práctica. Prac, prac, prac. Ah, prac, prac, prac. Ah, prac, prac. Prac, prac, prac. Prac, prac. Ah, digo, práctica, ya está. ¿Pueden tirar ya también? Tira una, sí. Tiro una. Venga, prac, prac, prac. Molt bé. Prac, 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 prac. Bueno. Ahora imaginaos que son... ...crean esta fragmentación real. ¿Qué haríeu? Ah, llupirnos el terra. ¿Qué? Exacto. Como mínimo, llupes el terra. Si te llupes el terra, como ya te he dicho la fragmentación, te podría tocar igualmente. Por tanto, ¿veis que hay estas barras de formidor? Mm-hm. O os poseu aquí a la dreta y la tire... Si la tireu y la os poseu aquí a la dreta... ...o directamente os estireu al terra... ...pero con la barrera de formidor. Si fuese la vía real... ...y estigueu estirados al terra, no lo feu, eso. Lo he de evitar. ¿Vale? Vale. Pues venga, un d'aquest sistema. Que ha de decir... ...prac, prac, tica, prac, tica... ...y después lo he de jupir. Venga, Adrià, tú primero. Frac, frac, frac. Lent, ¿no? Única lent, sí. Has de tirar el terra, en aquest cas que tens un formidor, t'has de... ...ho veurem més ràpid. Venga, Custer. Venga. Vale. Frac, frac, frac. Muy bien. Perfecto. Eso básicamente, la importancia que estamos haciendo ahora es... ...no os mateu a los otros companys. O no os mateu a vosotros mismos, que pasa también. Está vieillado todo. Vale. Acabo de tirar todas las que tengáis de práctica que tengáis a sobre... ...y después agafaremos una otra diferente. He contado a la hora de dir en Sagranás, en Selva. ...que es muy habitual que rebotinan las de Brancas. Sí. Tant en Selva, como a... ...nos que hay así... ...fruntosidad o hay así... ...CQB. Ah, hay difíciles también. Sí. Yo estoy net, eh. Yo también. No tengo ritme ya. Vale, pues mira, agafaremos una... ...que se llama MK3A2. O ofensiva. Exacto. MK3A2. Una de conclusión o ofensiva. Una, eh. Sí, me cago un par de ahí. Aquestas ya hacen pupa. Sí, estas ya pueden hacer pupa si... ...les la tireu un tren o toca. Vale, por tanto... ...no os pasa re, si os moriu aquí... ...no os pasa re, porque os hará respawn en el mismo lugar que os esteu. No os preocupéis. Vale. Vale, pues... ...el mismo, esta es ofensiva, ¿vale? D'acord. Por tanto, he de recordar lo que he de decir. Venga. Venga. Tira-la. Y no, no cal que te jubis en aquests cas. Aquesta es ofensiva. Aquesta es como si estigués... ...lo pein. Venga, tira. ¿Cómo? No me'n recuerdo qué se había de decir. Ofensiva en aquests cas. Podrías ofensiva. Ofensiva o concursión... ...fasi más gracia. Vale. ¡Ofensiva! Vale, quiet, quiet. Quiet, quiet. Ya. Luis. No se han muerto. Están muerto. Están muerto. Están muerto. Están muerto. Están muerto. Ya está distancia, obviamente. No se muerto sobre. Lo que ya he dicho antes, tiene dos o tres metros de muerto. Perdón. Venga, cruceres. Ok. Queda vos que ets aquí, eh? Cuando la tireu. Vale. No sé que la tireu a sobre. Venga. Ofensiva. Quiet. ¿Has visto? Muy bien. Cap ferida. Perfecto. Venga, que vas a tirar las que os quedan. Vale. Tiro. Ya. Ofensiva. Vale. Ofensiva. ¡Hostia! ¿Qui és aquest? ¿Qui era, no? ¿Qué ha pasado aquí? Tengo todos los peus. Esta es la idea, ¿vale? ¿Qué era? Si te pido una granada. ¿Estic ferida? ¿Estic ferida? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí. Pero... ¿Qué ha pasado? A mí no, eh? Sí, sí. No estoy ferida. Has tirado otra ofensiva, ¿no? Sí, sí, y tanto. Tiro un torniquet, eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso porque ve yo así el ejemplo de que si la tireu mata. Vale. Vale. Ahora faremos la de fragmentación. Esta recuerdeu que los fragmentos pueden ir más de 230 metros. Sí. Vale. Por lo tanto, aquí es muy importante que después os cubriu. Después de tirarla. Es la M-67. Vamos a hacer la M-67. Un parer, eh? Sí. Venga, primero el río. Sí. Sí. Al mig, eh? Sí. Frag, frag, frag. Ahí va, ahí. Escolta, ¿veis que has visto cosas disparadas? Sí. Sí. Aquestas cosas disparadas son los fragmentos. ¿Os ha fijado que la ofensiva no se sentía? No. Por eso es muy importante. Porque estos fragmentos es lo que haré. Y he hecho así hasta aquí, ¿no? Sí, ya lo he visto. Que has hecho allá. Muy bien táctico. Vale, perdóname. No sé, ahora tengo. Venga. Recuerda de decir frag, frag, eh? Vale. Frag, frag. Frag. ¿Vale? ¿Vale? Vale, voy. Frag, frag, frag. Frag, frag. Se me ha aixecat sol. Pues ahora me lo metemos. Sí, pero me lo agarré. Lo agarré. Si no te fots un tret y... No, no, no. Si es una rascada, es que ya es... Venga, seguint. Vaig. Frag, frag, frag. Vale, para eso es muy importante sobre todo. Cuando esticamos en la misión, lo he de hacer exactamente como nos acabo de decir ahora. Vale. Si la granada fallece por algún motivo, aviseu que granada, granada, y que todo el aspiri por... ¿Vale? Vale. Pero solo se dice granada cuando se tira a sobre. Ahora nos vamos a dejar la regla. Vale. Ahora sí. Agafadona de fum? Vol? Creo que no es de fum blanca aquí. Bueno, es difícil. Va, es que veieu. Ah, no, ja. Ostres. L'he agafat del broc. Dic, del talenge. Pot ser que trobeu... Pot ser que trobeu que unes que son de post-fum blanc, o dos son de post-fum blanc. Unes de post-fum blanc exploten. Ah. I fan mal. Sí. Lo que os he dicho abans. Fum blanc. No os acosteus mai. No os hi tireu mai a sobre. D'acord. A-N-M-8-H-C, no? Aquesto de aquí. Ah, yo lo he agafat una década. Sí. Vale. Vull que... Espera't. Ahora no disparamos al davant, sino que disparamos aquí a la derecha. Aquí al davant vostra. Venga, aquí al davant. Sí, aquí al davant. D'està mirant. D'està mirant el Corsair. Mm-hm. Aquí mateix. Sí. Aquí. Tireu una una aquí al davant. Aquí. D'acordi el sistema de precipitació, més o menys, perquè es vegi aquí al davant. Res, perquè veieu que és un post-fum. Espero, eh. Eh... En aquest cas, què es diu? Fum. O fum blanc, eh. Si és blanc, blanc. Fum blanc. Ah, molt bé. Fum blanc. Fumata blanca. Si estàs en repte d'ahir i està amb molt de tiros, no us preocupeu tampoc. Vinga, Corsair. Vinga. Vinga. Fum blanc. A veure. Bueno. Què ha passat? Què ha passat? Una flash, no? Espera que fos més a prop. Aquesta que he tirat ja era una flash, no? Ah. 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 La tiraré més a prop i ja hauràs. Ah, no, ja me la tiris. No és gaire agradable, però és que vull que veieu el que fan. No, no, està bé. Perdon, ja. Sí, és gaire plaga. No, es Fort Li. Sabe el que és. Ni hable? Que p***! Eh! No, no, no! No, no! No, no! No, no! 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 Gracias. Buah. Bueno. Yo ahora tengo al menos los pinitos. Sí. Yo me he puesto los... Los cascos. Ah, es eso. Aquí te digo. Esto es normal. Esto es lo que hacen las placas. El flan es lo que he visto primero, la cosa blanca. Y el pan es lo que he sentido. Ah, veus. De vez que os quedéis tontos estarán unos minutos. Vale. Porque mientras vosotros esteu todo así, que ha pasado, que ha pasado, los otros pueden estar atacando y matando a todos. Esto en el momento nos va servir cuando quieres distraer el enemigo, todo para combatirla. Porque esto, como he visto aquí en el medio del campo, no sirve para mucho. Y también sirve cuando no quieres matar el enemigo, sino que más lo quieres dejar tontado. Entonces, si tienes tontado, entonces lo agafas para la fuerza y lo lligas. Vale. Vale. Pues mira, si lo agafas los flashbangs que están aquí, es MK84. También por las que veis. Y lo haremos lo mismo. La tiraremos a la Diana y os lo amagareis. Porque si no os lo amagueis, si mireis directamente, nos pone esto que os hace el flash. Si estigueis girados, sin mirar, en principio no os hauríeu de hacer el flash. Pero sí. Ah. No. 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 Yo no soy capaz de hacer esto de momento, me pido desde la protección Vale, se puede lanzar con la granada Sí, con el shift Sí Venzo? Sí Flash Muy bien Aviso normalmente en segundos de antelación Porque cuando está en las flas, como que son automáticos No sé si os he fijado, pero las defensivas Normalmente llevan un tiempo de retención Las ofensivas no Y las flasben tampoco Normalmente exploten cuando impactan Vale Por tanto, el lloro Ok Flash Bueno Te lo has jugado también Sí Está muy bien La idea ya la traigo clara, ¿no? Sí Tengo una muy buena Porque no estoy Espera, curo, espera, espera No sé si No sé si es nuestro señor Nuestro señor Vale, y se puede cancelar también, ¿no? Por lo que veis Coño ¿Qué ha pasado? 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 ¿Ahora? Sí Era de nuestro señor No, no No, no No. No, no. ¿Venis aquí? Me ha salido una fuga aquí a la izquierda Esk 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 No, no, no No portes la tecla Esk Es muy largo de explicar El tactico Vale, hasta aquí he entendido todo ¿Cómo me trae este follón? Esk 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 Si es un fusero de sal normal no es necesario. Pero si es una arma automática es muy importante. Porque cuando estáis haciendo una arma automática todos vuestros compañeros assumirán que los estáis haciendo fuego de dispersión. ¿Vale? Fue sentido. Entonces cuando estáis recarregando no podéis hacer el fuego. Eso es muy importante porque lo debe de avisar porque estén preparados que el fuego es. ¿Cómo se llama la recarga que no es táctica? En sec. Bueno... De hecho una recarga en sec en la vida real sería cuando no tienes que bala a la cámara. Porque normalmente el mecanismo que porta el cargador va apretando y la arma cuando la propia explosión hace que se recarreguen por un sistema de gas externo. Y en la vida real siempre la primera bala cuando pones una arma que está buida la has de carregar manualmente. Por eso es tan importante una recarga en sec porque quiere decir que has de poner una bala en el cargador. Que eso puede parecer muy obvio cuando estás haciendo un ejercicio pero cuando estás en combat y estás nervioso y te están haciendo tiros. La última cosa que piensas es si tienes una bala en la cámara o no. Por eso siempre es importante también hacerlo desde la mitad. Y eso es bueno, ¿no? Muy bien, sí, sí. Perfecto. Si anéis teniendo de eso os lo podéis apuntar o ahí os está grabando. Si. Si, si. Si. Si, si. Ya sabía que habría mucha materia. Sí, yo lo sé. Y lo voy a grabar. Si, si. Evitualmente aconsello que portéis siempre llibreta y boli. Avui me he olvidado de decirlo. Normalmente os recomano siempre llibreta y boli. Vale. Pero eso es siempre, a todas las misiones, porque siempre se han de apuntar cosas. Alguna cosa, sí, por lo tanto, sí. Siempre aporta llibreta y boli, ¿verdad? Sí, sí, porque a veces... Si le preguntáis a todo militar qué es lo que aporta en la butaca del pit, el 99% de los militares, a la vida real, pues tienen que aportar una llibreta y un boli. Si somos muy frikis, aportar el boli en el lugar donde han de poner las inyecciones. Porque normalmente todo el mundo aporta morfina, y hay como unos forados. Mucha gente aporta el boli en el fred de los morfina, pero bueno, ya son gente que son muy frikis. Vale, hasta aquí, ¿no? Sí. Vamos con el anti-tank. Bueno, no hay que verlo. Ha lanzado la adriada, ¿verdad? Ha lanzado todo el otro día. No sé si hubieras masacrado. Es de acá. Vale, esta es la herramienta más habitual que haremos servir de anti-tank, que es la T4. También se llama M136. Vale, es este tub alargado de color verde a la derecha. Fabricación suecca, etc. El rabac efectivo máximo es de 300 metros. Por lo tanto, si hay un vehículo blindado, a más de 300 metros, no le foteu nada. Lo más probable es que no le tireu, que no le doy, y que destaqueu donde esteu vosotros. Porque eso canta más que una afogonada muy bestia. Y os voy a ir desde mucha distancia. Vale, la velocidad del cubete que porta dentro son 290 metros por segundo. Y pesa aproximadamente unos 7 kilos. Eso 300 metros es... no sé. No, 300 metros es la distancia máxima efectiva. A partir de 300 metros no dispareu. Bueno, si... Tiene el cubete. Sí, vale, que bueno. ¿Hau sabe cuál es la diferencia entre un cubete y un misil? Chachan. Cubete y un misil. Una cosa va guiada y la otra no. Muy bien. ¿Quién va guiado? El misil. Muy bien, ¿eh? Correcto. En este caso es un cubete, por lo tanto, es un cubete tonto. Només dira, te poteu. ¿Vale? ¿Han aquí lo poteu bastante bien, es que? Sí. Bastante sencillo. Vale, como ha dicho la tonera, ahora lo no lo llevamos a lanzar. Pero lo más importante, sobre todo, es que como os he explicado antes, este es como una especie de fusero, se le dice, fusero sin retroceso. Tiene un frat al final, que surge la foganada por detrás. Esto quiere decir que no tendrá retroceso, no se hará a cabo a vosotros, pero tiene un problema. Que si tenéis algún detrás, el frat. A frellejar. Claro. A la parrilla. Por eso es muy importante que vigileu siempre que no tengáis ningún detrás. El procedimiento siempre heu de preguntar si teníu las 6 llibres. 6 vol dir el darrere. Tothom sabe más o menos la orientación, ¿no?, para el rellotge. Sí, sí. O, que sabeu, ¿no?, el rellotge, tenemos todos un rellotge analógico. Sí, sí. Los dos es de davant, la una, dos, tres. Ja. La 6 siempre es el darrere. Es muy importante que os asegureu que no teníu ningú al darrere. Ningú ni res. Si el disparo contra una paret, la flama rebota. Es que maría el cul. Una habitación, claro, claro. N'hi ha algú que están especialitzados per disparar-se dintre edificis, que tenen una flamarada bastant més curta. Per si de cas, sempre assegureu que no. Vinga, sortim i tirarem un sol. Veniu cap aquí? Agafalo aquí, está en aquesta capsa llargada, perla. T4, no, ha de 4. Reta. Ja té munició, no, suposo, per l'agafes? Sí, sí, sí. Sí, això no... És d'un sol ús, està tot integrat. Tu no has de fer res. Vale. Sí, això és important, perquè de llençar coets, de llençadors d'aquests, hi ha un sol ús i recarregables. Els un sol ús, ara que els heu disparat, ja els plou i ensabem, això. Sí, és un pes monstruo, és un tubo. A la vida real, si podeu el recolliu, perquè... si no, embroteu el... Mediament. Exacte. I a més a la vida real es poden reciclazos. Però no, com que nosaltres som així de guaros, els tenim sentent de res. Espera, un segon. Espera, un segon. A més a la vida real es poden reciclazos. Val, tu també, el fum vermell. Si surt. Ara. Sí. Val, el fum vermell veia que hi ha un blindat desfossat. Això serà l'objectiu que farem seguit per tocar. Vale? Vale. Està aproximadament a uns 100 metres. Vale. Vale. ¿Os recordeu com és el procediment? Sí. Vale, per exemple. Adrià, posa't aquí davant. I el coset de l'amor. Mira endavant. Aquí. Aquí, aquí, aquí. L'amor. Va, t'estí, aquí. Vale. Vàries prems. Bueno, primer treure el bitxo. Clar, molt bé. I com es treu el bitxo? Fites la 3. 3, no. Molt, ràp. Vale. Aquest bitxo, com que és d'un sol ús, primer s'ha de preparar. Fites la R, com que es recarreguessis, i el preparas. Ves que se t'obre el visor. Sí, una espècie de mirilla, no? Exacte, clar. Això sempre ho pots guardar darrere. Vale? I s'utilitza igual com l'altre, no? Recordo com vas fer. Sí. No? Sí, sí. La R, la P, la P, no? Sí. Apretes la tecla que tens al costat del bloc numèric, del teclat numèric. Sí. Aquesta, que és com una barra al costat. Sí. Se t'obrirà la petita finestreta que tens. Sí. Perfet. I l'hi pot posar segur, però normalment com que el dispararàs, perquè ja estàs apuntant contra un objectiu, no el portaràs per gust, se suposa. En aquest cas no cal ni segure, no l'has de fer servir si no l'has de disparar alguna cosa. Vale, Adrià, apuntes l'objectiu? Sí. Canvies fins a 100 metres? Sí. El sistema que hem dit abans. Llavors, què hauries de fer? No disparis, eh? Què hauries de fer? 6 lliures, tinc les 6 lliures. Quercet, té les 6 lliures? Sí. No, està a l'atunero, per mi sí, per mi sí. No, 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 li has de dir si té les 6 lliures o no. No, no les tens. No les tinc. Vale, llavors no pots disparar. Estàs d'esperar, has d'esperar, fins que em veig les circumstàncies. T'ho vas a preguntar, al cap d'un rato. Molt bé. T'ho torna a preguntar. Tinc les 6 lliures, companys? Sí, sí, 6 lliures. Sí, fóli. Vale, obro foc. Sí. Tu li has posat de KNP. Sí. No sé si aquests fan molt de mal, té a preguntació. Ja, però estem a distància, assegurem. Tot calcula. Vale, pots fer amb el mateix. Així és que ja l'estirat automàticament. Això es pot configurar perquè el tiris o es mantengui. Vale, com a cert, què has de fer primer? Fes-me aquest el que vas fent. Vale, ara m'estic ajustant la mira. No. Com sortir a la mira. La R. Molt bé. Per què no tinc mira, jo? Hola. La mira va anar. No, la parato. L'has de tenir segur. Has de fer la R alli. Sí, però no tinc una mirilla. No, no, perquè no li has donat la R. No li he donat la R. Ara. Ah. Ara sí. Ah. Vale. Amb la... Amb la... Amb la... Amb la slash. Navarra. Hm. És el que li... Sí, nada. Pots canviar. Sí, el del bloc numèric. El que està a costat. Sí, és el que li estava donant. No, ni no... Vale, me faltava la R de carregar. Vale. Ok. Vale. 6 lliures. Negatiu. 6 lliures. Negatiu. Cullon. Ho veus? 6 lliures. Afermo. Vinga, dispara. Foc! Molt bé. Vale. Heu entès pel procediment? Hm. Us veuríeu capaços a la... A mig d'una missió de fer-ho o a patir? Sí. Sí, sí. Sobre tot és avisar. 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 Sí. Sobre tot tenim molt de compte. Si no tinguéssim a ningú, el que podeu fer... És girar el cap però sense girar l'arma. Això és molt important. No passa mateix quan estiguis disparant amb un arma. Si no teniu el track IR, feu servir l'alt. L'alt, sí. Ja, us ensenya com ho faig jo. Però és un exemple. A veure, apunteu tots cap al davant. Tots cap endavant. L'arma. L'arma? El punt al davant. Endavant, endavant. Cap al tank. Cap al tank, cap al tank. Cap al tank. Eh. Val. Ariad, tens la T6 lliures? Eh, no ho sé. Vaig a comprovar-ho. Vale. No, negatiu. Vale, perfecte. A veure, Croster. Tens la T6 lliures? Eh, no. Negatiu. Vale, perfecte. Va, però és això. Això ho podeu fer també amb el lati. Així, l'ideal és que el company es posi així. Sí. T6. T6. I ahi vaig mirant al darrere i a segure en segure. Com, com? Com, com? Seria això. És el darrere. Així, la via real, el que porta a T, el treu i el company es posi al costat, al revés, així. Va, això també depèn, la via real també depèn de les circumstàncies, però, pel cas, però és aconsellable això. Si no es teniu ningú, l'heu de mirar vosaltres mateixos. Sí, a veure, perdó. Però mai. Has disponat T sense saber si tens el darrere lliure. Mai. Perdó, això que he dit és pels equips d'antitanks, eh? A nivell individual és lliure. Sí, a veure, sempre comprebeu que no teniu ningú darrere. Si no teniu ningú que us pugui fer per vosaltres, m'hi veu vosaltres mateixos. Però mai, mai, mai es disparen sense deixeu. Sí, a veure, clar. No sé que t'hi hagués una edifici, eh? Clar, clar, clar. O algú que s'ha acabat de passar per darrere, un company, això es passa molt. Bon civil, que és. Ai, li voleu la cara. Mhm. Vale? Va. Venguem a fer explosius, que és més divertit encara. Que de cop va incrementar en la nivell de previsió. En principi podia disparar a algú sense volguer i ferir-lo. Ja podreu volar per la casa, la casa sencera, sense volguer. A veure, ara us ho explicaré primer amb la mina Claymore. La mina Claymore és menys potent que cargues explosives. És la que es fan seguir normalment als marines per cobrir la retirada. La mina Claymore, com si, si us hi fixeu molt bé en el dibuix. Bueno, aquesta foto que tinc al davant. Hi ha una part que és la que és més obliqua. Té com una part mig d'un semicercle. Va sempre mirant cap a l'enemic. Vale? És important perquè aquesta té fragmentació. Però té fragmentació només mirant cap endavant. Què vol dir això? Que cap endavant tindrà un àrea de mort molt llarga. Però cap endarrere, no. Cap endarrere serà super curta. Perquè cap endarrere serà com una granada ofensiva i cap endarrere serà com una granada defensiva. Vale? Vale. Com veieu, el rang de mort cap endavant són 30 metres. De mort, eh? O sigui, si estàs a 30 metres, palmes. I el rang de perill de darrere, que et pot ferir, no vol dir que t'hagi de matar 116 metres. I és una mina que s'activa remotament, com la majoria d'expulsions que farem servir. Tothom sap què vol dir remotament, no? A distància, vaja. I aquesta fa mal als vehicles també. Eh. O entre rodes. Però sobretot està pensat en antipersona. Tothom entén molt bé com funciona aquesta mina. Sí. Sabe com l'obre d'expulsions, vale? Pues mira, anem a agafar-ne una i em posarem. Sí. 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 És el que m'ha sentat d'ahí. Sí. Sí. De fet el podríem agafar directament, aquesta llama. Sí. 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 I una cosa molt important també. A dalt de tot hi ha una cosa que es posa M152 i és el disparador. Clar. Vale. Ho hem d'agafar tot. També dos, no? El disparador serà el comandament remot. Un comandament? Pregunta. Potser és una pregunta tonta. Però un mateix comandament remot pot disparar diverses... Sí. Sí. L'arma sí. A la vida real és diferent. L'arma sí. Val. Fa més simplificat. Sí. 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 Exacte. Veus com ho diu? Sí. 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 Però cap a fora, no? Sí. Cap a les 12 que he dit. Cap a les 12 que he dit. Cap a l'altra. Cap al tank. Cap al tank. Poso eh? Sí. Sí. En principi segur, val? Sí. Si jo passo per aquí davant, això no et peta. Si jo passo per aquí davant, això no et peta. Passo per sobre. Totalment segura. Perquè és només en aquest cas de remota. Mhm. Ara has d'apretar la tecla de Windows a sobre. Sí. Ajut et si no et surt el punt. I et sortirà per connectar el remot. Sí. És positiu. Aquest és el teu, el NMA-152. Sí. Val. Està muntat? Sí. Val. Ara està activat, per tot, si activés amb el NMA-152, moriríem ara mateix. No ho facis. Anem aquí al darrere. Que m'agradem bé. En aquest cas, com que és una cosa molt més perillosa, això normalment es fa més amb explosius que amb mines. Però en aquest cas, la pràctica de procediment la farem amb mines. Has d'avisar a tothom que l'has col·locat. Val. Imagina't que tens l'àdio. Avisa a tothom. Mina col·locada. És... Per exemple. Ah. He col·locat una mina. Tal. He col·locat una mina. Vale. Les diures on te l'has posat, evidentment, perquè t'apiga. I has d'assegurar-te que tothom t'hagi sentit. Val. I encara més important. Has d'avisar que l'adonaràs. Però has d'avisar, aproximadament, calcules un minut abans. Va. Per exemple. Prou per ràdio. Eh... Detonació en 60 segons. Vinc. Val. Detonació d'una mina en 60 segons. Val. És normalment el que és. Detonació d'una mina en 60 segons. Vinc. Aquí és molt important que tothom s'hagi pispat. Per tant, assegura't els preguntes des que confirmes que tothom t'hagi rebut. Normalment hem de dir rebut. O... T'ha de dir alguna cosa. Si no t'ho diuen, assegura't que ho hagin sentit. Vale? Ok. Després, quan arribin 10 segons del moment que l'activaràs, també has de tornar a avisar. És a dir, detonació d'una mina en 10 segons. Va. Detonació d'una mina en 10 segons. Llavors, tothom s'ha de posar a cobert. S'ha de tenir a cobert. Tona, posa't aquí més a tot. Per si de cas. Que no m'enfio del tot. Vale. Rebut. Guarda. Està aixecat. Vale, ara. Llavors, quan la vagis a detonar, ho dius primer, també per ràdio. I diràs, detonació, 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 explosió, explosió, explosió. Ho has tallit 13 vegades. Mhm. Perquè tothom ho hagi sentit bé. No sé si tallat la ràdio, no hagi passat mai. Vale? Vale. Doncs vinga, fas detonació, detonació, detonació. I l'actives. Detonació, detonació, detonació. Actives control de Windows. Patrol i Windows. Ok. Explosius, activador, tal. El Code One, no? Imagino que és. Si. Molt bé. Detonació, detonació, detonació. Molt bé. Estàs tots bé? Ok. Ok. Vale, que és cert, tu et tornes. Vale. El mateix, fetes, pas fins al lloc primer. Control Windows. Explosius. 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 Col·locar. Claymore. A veure, és que et surt el dibuix. L'has de col·locar a part que mire cap endavant. L'has de col·locar a part que mire cap endavant. L'has de col·locar. L'has de col·locar. L'has de col·locar. L'has de col·locar. En cap moment. Que no et explodarà. Vale. Ara. Molt bé. Agafo. Ara aprietes. La de Windows a sobre. I li assignes un codi del teu disparador. Seleccionar un detonador. M.O. Rams. Correcto. Ok. Lista. Vale. Ara està armada. Ara està per radio. L'has de col·locar la mina. Mina col·locada. Per radio. Per radio. Eh. Mina col·locada. Eh, no. No. Mina col·locada. Ara sí. Vinga. Tres. Aquí. D'acorda. Estaves de abrirme un minut. Vale. Tots aquí. Vinga. Vale. Mina col·locada detonació en un minut. Rebut. Rebut. Cambio. Ah, per cert, una altra cosa. Comunicació. Quan es parli per radio, quan espereu resposta de l'altre, del company, acaba la frase sempre amb un canvi. I quan no espereu cap resposta, vol dir que ja apagueu la ràdio per entendre'ns, dieu fi. Vale. Fi. Tu m'ho sap, no? F, I. Has acabat? Mhm. Vale, vinga. Vale. Tornem a dir, ara amb fi. En canvi o amb fi. Mira col·locada. Canvi. Quants segons? En mina col·locada detonació en un minut. Canvi. Rebut fi. Vinga, ara has d'avisar deu segons. Vale. Passarem al temps ràpid, imagina que ha passat els... Ha passat el minut. Vale. Explosió en deu segons. Canvi. Rebut fi. Si. De fet, per anar bé, si fos jo molt professional t'hauria de dir. Rebut explosió en deu segons. Fins. Cal de repetir la... Si, haig de repetir el que has dit, perquè això vol dir que... Que l'has copiat. Ok. Una pregunta. Quan ell ho ha dit, ho he de contestar jo també? No. El que... Normalment serà el líder. Però si creieu que per algun motiu ho ha de saber, l'hi dieu també. Si, per exemple, estiguéssiu separats, no estàvem amb el líder o això, l'hi dieu també. Normalment això s'ha de servir al sentit comú. Menys comú del sentit. Ok. La detonació... Te recordes com es fa? Sí. La tecla Windows. Control, Windows. Exclusivus, tal. Vale. Has d'avisar primer que faràs la detonació. Vale. És a dir, detonació, detonació, detonació. Tres vegades. I no cal dir res més. Detonació, detonació, detonació. Si no estaríem aquí en un bucle etern, de tothom dient detonació. Ja, ja. Vale. Vale. Detonació, detonació, detonació. Molt bé. Està tot bé? Bé. Bé. Això també passa a la vida real. S'ha de comprovar sempre quan s'ha de fer una detonació que tothom estigui bé. I està comprovat que tothom estigui bé. Que ningú s'hagi mort, per entendre. Ok. Com ho heu vist? Molt bé. Què us sembla si fem el mateix, però una càrrega explosiva, eh? Càrrega explosiva o el dicapeta més. Vinga. Vale. Mireu la capsa. Bé. 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 Dere a tu primer, y has estado hablando por la radio, ¿vale?, con nosotros. Ok. Has de hacer todo bien. Voy a hacerlo lentamente. Lo intentaré. Venga. Voy a hacerlo lentamente, lentamente. Venga, como quieras. Con tanta detonación. Correcto. Cambio. Ah, fermo. Sí. ¿Qué ha pasado ahora? Eh? ¿Has programado con el discurso? Sí, programado. Sí. ¿Has posado el disparador? ¿Lo has asignado? No, no lo he asignado. Sí. No me acuerdo. Sí. 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 No me acuerdo. Sí. Es que no te he sentido bien, pero ¿qué te he dicho? He plantado el detonador con el... Explosión activada desde ahí, ya está. Vale. Venga, fes 60 segundos. Explosión 60 segundos, cambio. Explosión 60 segundos, rebot, fin. Explosión 10 segundos, cambio. Explosión 2 segundos, abot. Sí. Fos de cana. Acordo, eh, de avisar. Detonación, detonación, detonación. Ole. Ui, un segundo, espera. Vale. Lo voy a dejar tú, ¿eh? Que está el... Vale. Detonación, detonación, detonación. Vale. Y los tres sona más fuerte. Vale, tú. Venga, vay. Me ha ferido, ¿eh? Pero... ¿Cómo? No, no, vés més. Ah, pues claro. Está ferido? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Es que no te has... Es que está aquí... Es que está aquí... Aquest... Es que está aquí... L'AT que... Es colocava el personal... I els he intentat col·locar-me bé... Sí. 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 Sí, sí. Pots volar... Ya una... Que les tres poten... Pues no. Es que es para que es para que haya mucho tiempo. Es para que sea... Explosivos colocados, cambia. Rebota aquí los colocados. Hace 60 segundos. Puedes dar aquí a la izquierda que parece que la derecha está a la izquierda. Aquí no. Pues avisa 60 segundos. Explosión 60 segundos, cambia. Explosión 60 segundos, rebota aquí. Detonación, detonación, detonación. No, espera, explosión, no, un moment. ¿Ahora? ¿Ara venía la explosión ya o avisaba de...? No, 10 segundos. 10 segundos. Detonación, 10 segundos, cambia. Detonación, 10 segundos, sí. Detonación, detonación, detonación. Vale. He colocado dos. Entonces, los dos se posen parados. Ya lo he visto. Sí. Muy bien, muy bien. Vale. Vale, hasta aquí, ¿tot bien? Todo bien. Vale, a ver. Es casi las 12, pero ¿valeu seguir o valeu...? Veu permiso, sí. ¿En serio? Sí, en adelante. Vale, pues ahora haremos un poco de movimiento aquí. Dejamos el tema de... Dejamos toda la munición en las cajas donde estamos antes. Es igual a qué cajas, simplemente que dejamos toda la munición. Dejamos. Dejamos. Vale, vale. Si no, si te traigo. ¿Y cómo lo hacemos para comprobar que tenemos una bala dentro de la recámara? No, no es posible. Pero en la vida real, simplemente, hay una palanca para abrir la... la palanca de montaje. En este caso, en este fusión, si te fijas en el final de todo, tiene como una especie de nansa, una cosa que se puede estirar hacia tu. Justo a la mira de ferro. Por eso la estirarías hacia tu y subiría la cámara. Pero aquí ya no, ¿eh? No en tengo. No, aquí ya no. Estaría muy bien, pero no está. Vale. Ahí ya está. Vale, bueno, estigueu buits. Veníu hacia el coche. Espera, espera, espera. Vale. ¿Qué pasa? No, pero... No, pero no. Que venga con el coche, supongo que... Fins del coche sabe. Bueno, por cierto, una cosa muy importante. He visto que abans no me podíais sentir cuando estaba en el coche. Si. Espero que el suelo del coche os... ensordadez, ¿no? Si. El que he de hacer es pujar más el volumen del TS, del TeamSpeak, y bajar el volumen de... de los efectos. Sí. El volumen de los efectos del juego, lo he de tener al máximo un 20%. Mmm, vale. Lo que podéis poner es una vez al volumen. Vale. Es que eso me pasa mucho, sí, sí. Pero sí, eso es muy importante, que siempre tengáis comunicación, que esté dentro de un coche que en la vida real podeu hablar uno con el otro. Mhm. Vale. ¿Tenemos los dos ya configurados? Sí. Sí. Adria? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Ahora me estás sentiendo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, siento bien. Vale, ¿qué número he dicho ahora? ¿El número 7? Ahora el número 7. Adria, ¿qué número he dicho? El 7. Vale. Adria, ¿qué es la diferencia entre una granada ofensiva y una defensiva? La diferencia entre una granada ofensiva y una defensiva. Sí. D'acord. La defensiva la llances en una posición en que estás parapetando. Sí. Muy bien. Una posición defensiva y puede ser de fragmentación. No, es de fragmentación. Es de fragmentación. Es de fragmentación. Vale. Vale. Y la granada ofensiva la llances cuando estás asaltando en una posición, no hace falta que estigues parapetando y no es de fragmentación. Y la explosión es por contacto, puede ser? Sí. Y la de fragmentación es bien retornada. Pues, aproximadamente, depende de la granada también, pero tiene desde 3 hasta 10 o 15 segundos. Es muy peligroso eso, porque entonces te la pueden volver. Por tanto, depende de qué granada hay que servir. Después mismo, por tanto, una cosa o una otra. Pues, Corsair, ¿qué se hace cuando llences un AT4? Cuando llences un AT4. Cuando llences un AT4. Un arma anti-tanque. Cuando disparas. A vista que... Sí, ¿qué se hace primero? A vista que no hay allí igual a las 6. Muy bien. ¿Cómo dirás? 6 lliures. Perfecto. Hay figas de mod. ¿Cómo? La vegetación muy rica. Una castilla. Ya está, ¿qué? ¿Me está por Mantaire? No, el terapérense es el atleta que está en el mar. No, ahí está en el mar. Bueno, eso es Mediterráneo, yo supongo. Podría haber jugado. Cataluña, ¿no? De hecho, hay algo que está haciendo por Mantaire, creo. Es lo que teинаo de ti, que así os semblame las... Las cizadas valedas. ¿Qué es lo que teigtas? De hecho, aquí estáis de todas las casas. ¿Qué es lo que son? De hecho, ya lo puedo pasar. Bueno. Aquí será aún más divertido. Venga. Hemos diferentes tácticas. No me recuerdo si hay positivas aquí. Voy a mirar. Vení un segundo. Si había positivas. Vale, sí. Entendemos. Vale. Supongo que todo el mundo sabe lo que es una brújula. La tengo un poco a la mano. Y está puesto aquí a la mano. Lo dejo ahora quéaley. Es lo que es una brújula no los puntos cardinales. Sí, sí. Norte, eco... tolerant, sobre todo, importante, cuando lemosacie you these es mejor decir eco, porque 望éis esto y huir幕 las mujeres es podemos confundir fácilmente. Por tanto, se этой decimos el medio efer Gibson es más difícil de aclar a la hora a ver, si de hecho hay gente que tal vez no vamos a ver si justo. No vamos a ver si ratos, no me siri spiros no es claro, porque el norte y el sur, a ver, a pesar de que seas un retardado mental, al principio el norte y el sur te lo diferencias. Así que te equivocas, si no te sientes bien, porque a veces en la radio, sobre todo, y no te sientes bien si te dices est o west, es muy pequeño, hay un margen de error bastante grande. En cambio, si te digo eco o whisky, entonces aquí todo bien, ¿no? Sí, sí. Whisky es el west, en inglés es west, y eco es esto. ¿También sabe cómo se dicen los diferentes cruces, las imut, etc? ¿También sabe leer una brújula? Sí, sí. ¿Qué es las imut? Por ejemplo, ¿a quién asimut tenéis la tele? Ah, vale, a 20, ¿no? Sí, 25, yo. Bueno, 20-25. Sí, dependiendo de la posición. Eso no cabe que os explique, entonces. Básicamente es la brújula, todos saben cómo va, si os digo dónde está las imut, o dónde está un enemigo. Cuando os digáis un enemigo, es muy importante que siempre digáis en qué dirección está la brújula. Como mínimo, est-o-est, o si estamos muy apurados y el enemigo está muy a prop, le diremos la posición del rellotaje. ¿Vale? El problema de la posición del rellotaje es que es fácil de confondre. Per tant, un consell que os faig jo, es que os memoritzeu, más o menos, dónde está el nord, a l'Eco, aquí y sot. Si es que se nos abrió la brújula, ya sabeu dónde está. Vale, sí, claro. Vale. Es una mica de práctica de la brújula, pero... Al principio es una cosa que se supone que ya he de saber. Vale, lege un mapa. Este es un otro punto importante. Los mapas siempre se llege de derecha, de izquierda a derecha y hacia arriba. Vale, esto se ha de memorizar y, como saben más, he hecho el curso. ¿Todos han pasado el instituto? Mínim? Algú? Sí, sí, claro. El botes colar no el teniu? Sí, sí, sí. A ver, llegeixen los mapas siempre, a la derecha. ¿Por qué coche servecen los mapas? Vale, la parte importante también es que normalmente los cuadros de un mapa, esto depende del tipo de escala del mapa, ¿sabes lo que es una escala de un mapa? Usi? Sí, sí. El nivel de representación que hay en la vida real. Un punto del mapa en la vida real. Normalmente los mapas militares son de 10.000 metros de 1.000 metros, o de 1.25.000 metros. A partir de 25.000 metros ya es muy chungo porque sería muy complicado ya de ver lo que estás haciendo. Si no me equivoco, l'arma es un 10.000. Eso significa que cada cuadrat gran, si obriu el mapa con la M y os allunyeu una mica, vereu que los cuadrats grandes son un kilómetro. Si os acostéis más, vereu que hay unos cuadrats más pequeños que son como en gris. Gris clar. Aquest de gris clar son 100 metros. Entonces, por ejemplo, desde la recepción a cambio de instrucción, ¿cuántos metros hay? Aproximadamente. 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 Sí, sí, muy aproximadamente. Sí, es muy aproximadamente. Unos 350, una cosa así. Unos 350, una cosa así. 300, 300 metros, ya no sé res. Vale, perfecto. Adrià, diguem, perdón, que es cert, diguem de l'escola, o al mall d'embarcacions? 400. Sí, aproximadament també 300, 300. Sí, 300, sí. Això ho veieu bé, no? Sí, sí. A les distàncies. Això és molt fàcil quan us preguntin o com vulgueu saber la distància, perquè per fer un tret amb la bala o amb l'antitanc, mireu el mapa i ho podeu calcular. El que es fa servir normalment al mapa per llegir-lo bé és mirar qualsevol accident geogràfic o qualsevol edifici que sigui més o menys remarcable. L'avantatge d'alarma és que t'explica inclús on estan tots els edificis, per tant és molt fàcil sempre de saber-ho tot. A la vida real és més difícil. Però mentre tingueu mapes sempre serà bastant fàcil de saber-ho. Lleixo un mapa. Això ho teniu clar, no? Sí, per exemple, us dic... Va, farem una altra prova. Al camp d'instrucció, Adrià, diga'm a quines coordenades està. Camp d'instrucció. I m'ho has de dir amb les coordenades fins a 100 metres. Fins a 100 metres. 6 dígits. Sí, 6 dígits. Ah, sí. A veure, si no m'erro... És... 0,40, vaig bé? No. No? Com que no? Primer has de dir sempre la X. Esquerra-dreta... 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 I després de... Va, d'esquerra tinc el 0,40, no? A la part d'esquerra. No? El camp d'instrucció, no? No. Ah, no, t'explico. L'X, el d'esquerra-dreta, l'esdemiràs sota tot. Heu de passar a Cambridge. L'eix d'esquerra-dreta és el de baix. El sen-1. Sí. L'eix d'esquerra-dreta? Però això és la I. És el que va? El sen-1 és vertical. És la I. No. El sen-1 és la X. Vale. T'ho imagina't. Un eix de matemàtic. Vale, vale. Ara ja està, ja t'he entès. Vale. Sen-1, 40... ...40. 0,40. Sí, 0,40. És així, no? Sí, és important que sigui. Sen-1 és 0,40. Perquè si em dius 40 pot confondre's amb 400. Mhm. Es pot donar allà el corret. I ara, Corsair, diguem on està el camp de tir. Primer d'esquerra-dreta i després de baix a dalt. Va, 0,95, 0,42. Molt bé. Perfecte. A veure, Adrià, diguem on està el dipòsit de blindats. Dipòsit de blindats. A 100, 0,42. De fet seria 0,99, però sí. Normalment es llegeix sempre d'esquerra-dreta. Sí. És el 0,99, 0,42. És de 0,99, 0,42. Vale. És la creueta sempre que forma el cantó de... A baix a l'esquerra. A baix a l'esquerra, sí. Sempre es llegeix d'esquerra-dreta i de baix a amunt. Això si voleu us apunteu. Sí, no? Ho tenim clar. Això és molt important perquè quan cridem artilleri i coses d'aquestes. La gent que en comptes de disparar el dipòsit de blindats estàs disparant al bosc on estem nosaltres. I això ha passat també. Per això això és molt important que ho tingueu clar. Més o menys ho tens clar, Adrià? Més o menys. Però farem una altra pràctica, vinga. Adrià, diguem la zona de mode CQB. La gasolinera que hi ha allà. A quin... Mode CQB. Sí. M-O-U-T. Barra CQB. Hi ha alguna espècie de gasolinera? M'has de dir a quina... Quina pot estar la gasolinera? Que em diguis aproximat, em serveix. Però és que m'estàs dient M-O-C-U-E que no sé... No sé del que m'estàs preguntant. Està a la dreta de tot. A la dreta de l'ailla. Ah, val. Sí, sí, és veritat. Val, val. De gasolinera, eh? Les coordenades. 116, 0,45. O 116 si... Sí, seria 0,44 a llarg. Fets per fer les coses amb molta precisió. Hi ha un altre sistema. Que llavors... Imagineu algun d'aquests quadres de 100. I poseu el teclat numèric del teclat en allà. I el dividiu amb 9 quadradets petits. Llavors en aquest cas, per exemple, la gasolinera estaria probablement el 116, 0,44, 7. Entre el 4 i el 7, quasi. Però això ja és per nota, eh? Per tenir un nivell d'exactitud ja molt d'això. Si em digues 6 dígits, normalment ja està prou bé. Des d'aquí ho heu entès? Perfecte. Ria? Eh. Si no, ja et dic. Això t'ho apuntes al llibre, et fas una captura de pantalla del que tens aquí davant. Sempre d'esquerra a dreta, i després cap amunt. De fet, si t'hi fixes les fletxes ja t'hi apunten antes de mirar. D'acord, primer la X i després la Y. D'acord. Ara, per una cosa molt més fàcil. Ara farem formacions. Us l'explicarem a la d'això i no cal que les fem mal. Però ja ho veieu. Primer tenim la formació de fila o alumna. Vale? També se li pot dir que l'anar compacta, depèn de la distància. O fila índia. La veieu? Sí, una fila índia. Aquesta és la formació més habitual que es farà servir. Es farà servir sobretot per infiltració. Per què? Sabeu per què? Senzilla. És molt fàcil de fer servir. Vull dir, tothom que ha fet PD2, això PD2-P3, tothom l'hauria de dominar aquesta. Però perquè és molt fàcil de fer servir i perquè es fa servir per infiltració. Ara si ho volem encert-la. Bueno, m'entenc. I per marcar, és a dir, per deixar almenys un rastre possible. Molt bé, exacte. Una trassa. Sí, és això. Exacte, és exactament això. Perquè, a més, normalment el que vol darrere va escombrant l'arrestre. Aquí no es pot, però bueno, sí, igual. Aquí no es podria, però bueno, ho simulem igualment. És la fila índia. I una pregunta. Potser m'estic avançant, eh? Però veig que posa 2 o 3. No, això no li facis cas, ara. Això depèn d'altres coses. En aquest cas és perquè vaig agafar aquesta captura perquè és més fàcil d'explicar. Però el que m'importa sobretot és que veieu que aquests angles, aquests triangles que hi ha, són els angles de foc. El que va primer, endavant. Els parells, sempre a la dreta. Els imparells, cap a l'esquerra. I l'últim, va mirant a la dreta, perquè és parell en aquest cas, però també de tant en tant va mirant darrere. D'acord? Ok. Com ho fas, sempre parells, els del PP són de dretes. I els d'esquerra, miren cap a l'esquerra. Són imparells. Això és molt important que recordeu perquè és la base de totes les altres formacions que es faran. Però és una altra formació que es fa servir sovint, o que s'hauria de servir sovint, és la columna esglaonada. En aquest cas, és com la fila d'abans. Simplement que els imparells, en aquest cas, o podrien ser també els parells, es mouen cap a un costat o cap a l'altre. De forma que tens, pràcticament, dues files. I és d'escalonada, perquè no són dues files al mateix nivell, sinó que la segona fila, la fila de l'esquerra, va anir cap a més darrere. Ho veieu clar? Un columna de combat s'hauria de dir. No, es columna esglaonada, o tres bolillas, si vols molt. Com has dit, el tres bolillo? Tres bolillas, perquè el tres bolillas és això. Encadellat. En català. Però normalment això és columna esglaonada. Això és la denominació oficial de tots els exercits de l'auto. Això és el que he de fer servir. El bo que té aquest és que... Espera, espera. Silenci. Ai. És el recol castigat. Ara he de dir, quin és l'avantatge que té aquesta? Respecte a l'altre. Com us fixem, els de la dreta també segueixen mirant la dreta, el de davant al davant, els de l'esquerra a l'esquerra. Quina avantatge té? És més amplia, no? És més amplia, hi ha més rang de foc. Això vol dir, què vol dir que és més amplia? És dispersa. És dispersa, no? Sí, tens més. Que en aquest cas, per exemple, l'1 i el 2 poden disparar endavant. Correcte? Té més amplia de foc. Té més potència de foc perquè tens dos homes disparen endavant en comptes d'un. Això és una. Però quin és l'altre avantage en comptes d'un. No, si ho fixeu, una cosa molt curiosa. Per què estan a diferent nivell? Perquè ningú... tu... puguis disparar... Sí, es dispares cap a l'esquerra. Però puguis disparar tots cap a l'esquerra i tots cap a la dreta, potser. Molt bé. I es pugui passar inclús entre les persones. I tingués la visibilitat. Mhm. És molt fàcil, a més, d'anar canviant. En principi, normalment, quan són dues condes, dues files, una a cada costat, no s'hauria de creuar mai el foc. Però en aquest cas, extrem, aquesta formació t'ho permetria. Llavors, l'avantatge aquest, que pots disparar cap endavant i pots disparar a l'esquerra. Tota la formació. D'acord? Molt bé. Però té un desavantatge important, també. Això m'he volgut dir-vos el de la fila, però aquest també té el mateix desavantatge. Que és que imagineu que una fila, per exemple, si poso la d'abans... Si t'ataquen del costat, de l'esquerra, per exemple, tothom es pot posar al cobert i mantenir aquesta fila, i tothom pot tornar a foc cap a l'esquerra, no? Sí. I en principi. Això ho veieu clar. Una potència de foc molt bèstia, perquè teniu tots els paios que poden disparar. Però què passa si us ataquen del davant? Que és el més probable. Estàs fotut. Respondrà un, clar. Estàs fotutíssim, a més, perquè si a la primera bala és una bala de bastanta potència, i pot travessar el que hi ha al davant, segueix cap al següent, etcètera, etcètera. Si una bona bala potent es carrega tota la fila. Us hi fixeu? Sí, sí, sí. Un antimaterial d'un M107. Sí, un fosell antimateria, perfora tots i una bala d'un tank, que sigui molt de perforació, passa pel mig. I es carrega tota la fila amb una sola bala. Per això és un desavantatge que té. El que passa és que per infiltració va molt bé, per dir el que he comentat abans. Per tant es pot, mentre es faci amb infiltració això, però un cop tan detectat és una animalada seguir-la fent servir. S'ha de canviar. Va, la columna escleonada que hem vist abans, també té un problema. És que tot i tenir dues, que per tant tens més potència de foc i només mataries a 3 en aquest cas, en comptes dels 6, però segueix sent bastant dolenta. Per tant aquesta s'ha d'evitar. Aquesta es fa servir normalment per transport. Quan estàs en una zona bastant perillosa i et pots permetre fer dos columnes. Per exemple, a Vietnam o coses de selva. Però teniu en compte això, que una sola bala podria perforar si és prou potent. Carregar-se 3 paios, un dels costats. I després, la tercera que parlarem avui. Que és la línia de tiradors o la línia de garrit. Tant de lo friquis que vulguis. En aquest cas, és el mateix que una fila, però de costat. I en aquest cas, al davant tens una potència de foc impressionant. I llavors, què passa? Si, per exemple, tens l'anemica davant, el rebentes. Quina putada té? Si t'ataquen per darrere, per exemple, o pels costats, la cosa ja està una mica més fotuda. Si t'ataquen pel costat, pots passar el mateix de la matrícula de davant. Llavors s'acostuma també que la línia de tiradors es faci una mica separada. O sigui que no estiguin tots exactament alineats, sinó que un vagi una mica més endavant que l'altre. Normalment les línies de tiradors es dirigeixen per azimut. Si tu dius azimut 50, per exemple, i tothom ha de seguir cap a 50, perquè si no seria molt difícil de seguir la mateixa línia. Però sempre, com a... Normalment es fa servir una persona que fa de guia, que és normalment el de la dreta. Excepte quan es gira cap a l'esquerra, que s'ha de fer servir el que està a l'esquerra. Però bé, això ja és l'unica més complicat, però la idea sobretot és que, quan es va amb línia, tots avancen... i aquestes tres formacions són molt importants, perquè són les més útils i les que es fan servir més. Molt bé. Vale. Molt bé. Què passa? Per tant, aprofitarem que hi ha un error de Windows per sortir fora i practicar. No? Vale, mira, aprofitem que avui som quatre. Ja, per exemple, fa una línia, a la dreta de la tonera. Però no, aquest, aquest. Una línia a la dreta de la tonera. Línia, eh? És igual que es posi, sí. Línia de tiradors. Molt bé. Ara una fila darrere la tonera. A veure, una esclenada no, perquè si no són quatre i no, tampoc servia per gaire. Però sobretot és important això, que sigueu capaços de canviar d'una fila a una línia, molt ràpidament. Per exemple, línia a l'esquerra de la tonera. Ràpid, 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 ràpid. Normalment la línia es fa quan estàs ja al final, i estàs a punt d'atacar algú. L'afrontament és pràcticament... segur. Per tant, normalment es fa amb l'arma alçada, el seu a les armes. Amb el segur ho heu posat, no? Vale, i ara avanceu, amb el rum, cel, el nord, per davant. Diga, avanceu, avanceu tots. Vale, hem d'intentar mantenir la línia. És a dir, sempre fa servir de referència el de la dreta. Si hi ha objectes, has de saltar o passar pel costat. Vale. Vale, aquí costa més, 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 més. Si fa falta, feu un sprint. Però en aquest cas és molt important mantenir la línia, perquè vol dir que teniu més visió. Imagineu que en aquesta casa d'aquí al davant està plena de nens. O que podria haver-hi nens. Anem per a... Vale, fins aquí tot bé? Correcte. Vale, pues tornem al darrere tot. Tornem al darrere. Vale, ja farem una cosa que es dirà. És la maniobra d'infanteria més bàsica. Això és molt important que la tingueu present aquesta que farem ara. Comenceu... Mira, feu un atonero aquest d'aquí aquest. Feu una línia de tiradors a l'esquerra de l'atonero. Farem dos equips. Vale? Crocer, tu seràs el líder del meu equip. Jo aniré amb tu. I Adrià, tu seràs el líder de l'equip de l'atonero. Vale? L'objectiu que tenim és saltar aquesta casa que tenim aquí al davant. Aquest edifici en construcció. És aquí, tot bé? Tot bé. Imagineu que hi ha enemics que ens estan disparant. O que ens podrien disparar. Per tant, hem d'avançar d'una manera que podriam estar segurs un a l'altra. Llavors el que farem és, un dels dos equips, ja veus que hem fet dos equips, un que és jo i l'Adrià, i l'altre que és... Ah, perdó. Un que és jo i el Crocer, i l'altre és l'Adrià i l'Atonero. I anem a avançar. Un dispara i l'altre cobrés. A més casualment aquestes pilones de formigó ens donen cobertura. També no t'hem d'anar parant. Així que queda perfectíssim. Per exemple. Mira, Tonero, vine amb mi. Farem un exemple d'Adrià i la Tonero al començament. Estem els dos junts. I estem disparant. En el cas que tinc bales. Salto. Salto. Molt bé. Posició. Idirà en posició. Jo avançaré més endavant. El primer està disparant. Pum, pum, pum. En posició. Salto. 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 No escoltem, ja, eh, allà. En este caso es la parte final que sería la salta, que es cuando está justo sobre el enemigo Entonces aquí es recarrega siempre Aquí es recarrega, es tiran las granadas primero, exploten las granadas, imagino que están disparados Y entonces avancemos yo y la tonero en línea, rebentando todo el gas móvil La verdad es que para hacer salta en binomio está perfecto Pues haremos esto, ¿heu visto lo que he de hacer? Vale, más o menos Un cobre y dirá está en posición O dirá por radio, perfecto, ya es fácil Y el otro irá saltar Vale, por ser yo o yo con la tonero, como has dicho antes No, ahora iré yo con el crucero y tú Adrián ya con la tonero Ok El que cobrece, hará pum pum, ¿vale? de momento Vale Pum pum quiere decir que dispara Ya, ya Como se entiende, ¿no? Vale, he de ir enxupidos intentando no pasar por sobre del formigo, he de pasar por los costados Ok Vale, pues venga crucero, vamos tú y yo Vale ¿Qué dirás ahora? Eh... Salto No, primero posición Ah, posición Pues a mi dispara, pum 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 ¿Qué? Eh, perdón ¿Qué está a hacer ahora? Salto Es lo ayudando a la tonero Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 ¿Saltan? No, no, pero tú saltas a la segunda, a la izquierda. Cada binámito, a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Vale, vale, vale. Uy, qué es eso. ¿Posición? Posición. Nosotros saltemos. ¿Qué hemos de decir? Saltemos. Pum, pum. Pum, pum. Venga, saltemos. Este último es el salt. Recordemos que este último hemos de poner el mismo nivel, nosotros, a la derecha. Vale, en posición. En posición. Vale, ahora sería el salt, o sea, ahora tiramos las granadas primero. Imagineu que tiramos granadas, tenemos granadas, tiramos, pum, pum, pum. Sí, pum, explota todo. Vale, entonces avancemos en línea lentamente y vamos disparando. Entonces avancemos. Pum, 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 pum. Bueno, si es de fuego, quiere decir que podéis disparar sin matar a ningú. Por lo tanto, es importante que agafeu la correcta. Vale. Si no me equivoco, es la cápsula de derecha. Sí, correcta. ¿Le hay una que es diu M200? He de fener una munició que es diu M200. Ah, vale, Foguer. Sí, M200. ¿Cuándo me pillamos un par de él? Yo, yo me he, ya me he fartado, eh. ¿El carregueu? Vale. Ok. ¿Qué hay aquí? Alto. ¿Algú no porta de fuego? ¿Qué es cierto? La que portas tu montada de alarma es de real. Tira a la tierra. Te fijaras porque es de color roc. Y la de fuego que os he posado yo en este caso es metálico. Metálico. No, si he agafado fuego. No, pero esta que tienes al tierra, esta es de... Ah, vale. Pucha, la tenia de abans. Pues sí. Yo, ¿por qué te has olvidado de atrear la que no he dit? Uy, aquesta también. Tira la tierra, tira aquesta. Te volvías matar. Sí. O sea, que era, ¿no? Sí, yo tenía que agafar la de fuego. No, no, aquestes que has agafado son totes de... Ah, regalos. Ahora sí. Ah, no, 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 fogueo, fogueo, fogueo. Ah, ahora. Vale. No, pues eso lo tendría de abans yo. Sí, sí. Vale, pues ahora disparo la tonera. Aquí está. ¿Yo? Hostia, me lo hace mal. Hostia, me lo hace mal. No sé qué, ¿eh? Estarás seguro? Sí, claro. Venga, dispara. No se sent. Al water, mira, ¿eh? S'hauria de sentir, sí. Eso es por una cosa de la... No se sent, ¿pero? No. ¿Sentiu la meva? No, no sé. ¿Qué es raro? Algo está abogajado. Disparo yo. Sí. Está abogajado, entonces. No me gusta. Está abogajado. Eso faré munición real. Estaré encara más divertido. Vale. Cambiado el problema real. Yo la tinc a terra. Vale, te la agafo a la terra. Ahora sí que no disparo la tonera. No? No podem? Ahora ya no. La PMAG, ¿no? Aquesta. Sí, PMAG. X5K1. Ahora leo. Aquesta munición es de privada. No disparo. No tengo. Ahora en casa tendrá más grácia porque si os equivoqueu es notará mucho. Básicamente porque sortirás tan. Vale, carregueu la arma primer. Carregueu el seguro. Vale, tots en fila. Ahora no os direm res. Ni la tonera ni yo. Heu de ya hacer todos vosaltres sords. Vale. Nosotros seguimos vosotros. Vale. Vale. Venga. Venga. Comences tú. Venga. Posición. Has de esperar. Posición. Venga. Salto. Saltem. Posición. Saltem. Posición. Vale. Saltem. Venga. Posición. Saltem. Posición. Vale. Saltem. Venga. Vale. Posición. Posición. Venga. Vale. Asalt. Asalt. Qué baja primer. Tira granadas. Sí. Venga. Frag. 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 Después avancem. Venga. Asalt. Venga. Venga. Avancem. Avancem. Vale. Siempre es la casa. Alto. ¿Veis más o menos cómo se ha de hacer? Sí. Eh, más o menos. ¿Vale, tornamos hacia atrás? Ahí. De hecho, este es el salto. Sí. Los salto después se pueden hacer de diferentes maneras. Como yo le tengo. Se puede hacer... En el seqüencial. Después se puede hacer por grupos, por binomios, por una sola persona. Se puede hacer por grupos. Es de hecho. Diferentes asíncronos. Pero en este caso, que sepigueu hacer lo que acabamos de hacer ahora, ya nos sirve. Ahora lo hacéis vosotros dos solos. Muy bien. Vale. Eso que pasa. Y os he de anar comunicando con vosotros dos, ¿eh? ¿A qué reú? ¿Ahora de salir? Muy bien. Comenzo. ¿Empecemos? Venga. Posición. Venga, salta. Venga. Posición. Posición. Salto. Posición. Uy. Salto. Vale. Posición. Posición. Salto. Para comunicar, ¿eh? Salto. Es importante que te muñeca. Posición. Salto. Vale, salto. Recarregando. No pregunta, companys. Posición. Digue. Alto foc, alto foc. Sí, quan estem en una, quan estem en un, en una posició i se'ns acaba la munició. Os recarregueu. Ay, coño, que estás aquí. Pero, oye, abans de que el salti. Es a dir, en aquel moment, yo no el puc t'obrir. Sí, está la munició. Porque, llavors, l'altre está sin recarregando. Sí, exacto. Se está recarregando, llavors l'altre es pobreza momentáneamente. Sí, pero en principio no hauria de pasar. Ho has de cronometrar porque no te pas... Vale, me ha pasado. No lo avises, eso. Paracarregando. De hecho, lo que estáis haciendo al revés sería una ruptura de contacto. Hmm. Que es lo que hablamos de la otra vez. Yo quiero decir que sí. Está de contacto si los enemigos se nos tiran a sobre. Fue retirada. ¿Qué te has de hacer una retirada normal? O sea, que gallina... Sense cap. ¿Quién puede? Claro, normalmente una es disparando y la otra va tirando en detrás. Así se va fent sensualmente. Esta es la tática más básica. Es la maniobra que es fa servir siempre. Todos los ejercicios la hacen servir. Porque de esta manera, tienes una persona en movimiento, mientras la otra la está disparando y la está cubriendo. Vale? Vale. El que es importante en esta maniobra, como en cualquier maniobra, son tres puntos. Un, disparar. Dos, moure's. Tercer, comunicar. Si una de estas tres cosas fallan, tenemos un problema. Vale? Vale. Ok. El importante es que lo tengáis muy presente. ¿Había granadas a la capsa? Mira, un momento. No lo sé. No lo sé. Pero si lo hago ya del otro. Bueno. ¿Qué tal? No, no, no. Bueno, es complicado. Combinarse, ¿no? O sea, tengo que sacar la llista, ya en posición. Yo digo, hostia, tengo que recarregar. Vengan hacia aquí, hacia la casa, agafaremos granadas y practicaremos tal como se la hace en la sala con granadas y todo. Bueno, a la capsa de la izquierda tenéis granadas. Feu servir las de conclusión, las de ofensivas. Ofensivas. Que no me enfío. Vale. La conclusión me la fue de mí. Me la he probado. Me la he probado. Me la he tomado la granada. Me la he probado. 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 Algo. Me la he probado. La casa, bueno, la edificación tiene dos pisos. En la sal, pis inferior, pis superior, indiferior. No, en la sal en este caso es hasta que acabeu la casa, cuando acabeu la casa ya está. Para acabeu la casa vas a decir que en portas ni finestras. Sí, en este caso no hay ni portas ni finestras, por lo tanto, simplemente en que acabeu la casa ya está. Después miraremos lo de comenzar otras cosas. El segundo, después de esto, será el CQB. Por lo tanto, prepareu eso. Bueno, venga va, aguanta. Aguanta, aguanta. Yo también, yo me macho. Sí, un dos dos. Pero ya vos no es mi nombre ni este nombre. Venga, o sea, as dos y un. Venga. Ahí va, pues yo voy a ir a la área de nos. ¿Venga? ¿Venga? Venga, en posición. Perdón, aquí tengo el seguro. ¡Alten! ¡Posición! ¡Salto! ¡Esta medio! ¡Posición! ¡Posición! ¡Salto! ¡Salto! ¡Posición! ¡Salto! Sigo, sigo Posición Vale, salto Posición Venga, frag frag Sigo, sigo 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 No, 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 no Sigo Ahora, aneve a agafar Monistia i Granada I torne a fer el mateixa Sigo No, 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 no Vale, visto Vale, saltem Segons, segons, segons Ara, posició Vale, posició Salto Posició Vale, saltem Vale, posició Vale, salto Venga, posició Vale, salto Vale, frac Frac Alto, alto, alto Vale 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 No te tocaba a agafar granada. Yo lo siento, ¿quién de aquí? No te lo saigo, ¿quién de aquí? La granada, ¿qué le falta? Tira primero la granada, avisar que despideu, que me pague una explotación toda, ¿sí? Agafa toda la formación, venga, como si está pasando, es para allí, como es de aquí lo pegueu, ponlo en la hora. Eh, no. vale, ya no quedan granadas bienvenidos al salto un milió vale, saltem posició vale, saltem posició vale, saltem tengo en posició tengo en posició vale, en posició posició vale, saltem vale, posició posició venga, salt, aquí atagueu tiro granadas espereu que es potin vale, frac frac vale, salt venga, saltau, saltau en línia va, va, avanceu vigile, vigile t'has d'avançar en línia quasi has fet la ratlla al cabell del coser alto foc, alto foc, ja heu pres la casa reneu, és aquí l'última part de la calça la feixent que tot i tot si hem vist si no passa el que hem acotat no sé si ho heu vist el que se s'ha creuat eh 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. S'està autocastigat. Caldra, malgeps. Va, 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 vinga, aneu a agafar més munició i ara ho farem d'una manera diferent. Farem el mateix exercici però d'una manera diferent. És important que us ho fixeu bé ara, eh? I sobretot el que us estava dient l'atunero, us fixeu molt bé on te dispareu perquè ara farem un exercici al mig dels arbres. Serà exactament el mateix però és més fàcil de que us perdeu. Vale? Vale. Farem servir granades M67. Per tant agafem les M67 que hi ha aquí. Repeteixo, les M67 són les defensives, per tant només les podeu fer si esteu a cobert. I per anar bé, quan feu una perçada heu d'estar sempre a cobert. Fau munició, granades, tot el que pugueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Però tantes com pugueu. Si podem farem dos pedros o si. Més que res perquè ho veieu. El que hem fet ara és una mica d'ortopèdic perquè us està marcat el teu de parar. Però a la vida real no tindreu urs de formio perfectament posats. No, clar. Seria molt maco però no. Va, seguiu-me. Esteu preparats? Espera. Falta un? Molt bé. Això que et dic, a la vida real no us trobareu aquests punts de formio perfectament. Us ho haureu d'acordar més. Mira. Anem a cap a mi. Un iet. On? Està pitjat. Ah. Abans... No, és que les esclavis per tot... Perdona no us trobo greu. Ja, ja ho sé. Ja. Vale, estamos más o menos para donde está el edificio en construcción, desde aquí. El que estábamos antes, eh? Pues nos posaremos por aquí, veis que hay unos árboles y unas piedras. Haremos el mismo, pero nos aproximaremos al edificio. Como veremos aquí, no está marcado exactamente las posiciones donde os he de colocar. Por tanto, haureu de buscar coberturas, más o menos asequibles, y si no encuentro ninguna cobertura que os protegeixi, lo que he de hacer es estirar a la tierra. Imaginaos que no haya ninguna cobertura, entonces os estiremos a la tierra y tornemos al fuego. En cualquier caso, siempre es mejor que podáis encontrar una cobertura. Vale. Que sea en el desert o que sea en un plan, que por algún motivo no haya ningún tipo de protección, y entonces os estiremos a la tierra mientras los otros disparan. Vale? Vale. Pues eso, quiero que lo hagáis. Primero hacemos una pasada sin disparar. Siempre lo hacemos pum pum. Lo hacemos vosotros dos también. Vale, paseo desde aquí. Ok. Vale. ¿Quién va primero? Va, Adrià. ¿Tu vas primero? Vale, me voy primero. ¿Y Coster? Posa-te en una posición de cobertura. Vale. A ver. Qualsevol cosa dura. Recordeu que una cobertura real es lo que se diría un abrig, un que pueda parar balas. No os puse a botar un arbust, porque el arbust no es parar a las balas. Lástima. Es muy mal que sí. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, arbust también es correcto. Sí, sí, sí. Por ser, venga. Ahora fort. Venga. Venga. Posición. Ah, ¿o salto yo? No, ¿estás en posición? Ahora fort. Venga. Pum, 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 pum. Salto. Pum, 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 pum. Posición. Salto. Pum, pum, pum. Pam, 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 pam. Salto. Pam, 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 pam. Coster, intenta cobrir mejor. A su pierta o así. Es dret, es más chumoso. Ah, estoy de pie, coñolos. Vale. Salto. Vale. Posición. Pam, 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 pam. Salto. Deu pensar en los motores? Sí. Heu de tener en cuenta siempre donde está cada uno. Espera. Un moment, pareu. Creo que el tengo al darrere. Adrià. ¿Dónde está el clósser? Creo que el tengo al darrere. Pero no lo sé. Está justo aquí al costado. Mira. Aquí. Hola. Es importante siempre que el que está al darrere vayas a donde está el del davant. Sí. No os apareu gaire. No os apareu gaire. No os apareu gaire. Intenteu fer uns salts de aproximadament 20 metres. 20-25. Vale. Bien. Tornem en darrere. Comencem des d'aquí próximament. Pensem una mica. Vale. A ver. Hemos de avanzar. A ver. Adrià, tú cobreces. Y comenzará a saltar. Vale. A 260, ¿no? Hemos de avanzar. Sí. Aproximadamente es 250-260. Vale. Espera que tengo uno. Adrià, posa una zona de cuartona. A sobreabra. A ver. Aquí más. A pedra o que haya. Aquí mateix. Vale. Empezas a disparar, Adrià. Ahora dispararé. Venga. Salto. Disparo real. Sí, sí. Disparo real. ¿Ah, sí? Venga. Venga. Comunicamos por radio, va. Venga. Puede ser. Salto. Ah, te vas a caer. Vale. Salto. 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 ¡Salto! ¡Pusición! ¡Salto! ¡Salto! ¡Pusición! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Problema solucionado! ¡Salto! ¡Pum! 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 Salto. En posición. Salto. Los aves también son buena cobertura. Veis que hay bloques. Venga. Frag. Salto, salto. A ver, ¿esteu dos desplazados en posición de salta? ¿Seguimos en línea? Ah, no. Negativo. Negativo, negativo, negativo. M'he emocionado. Espera, tiraré que me cargarás de culpa. Sí. Tiro aquel de aquí. Aquel. Tiro dos desplazados. Sí. Sí. Els aves se acostan a parar bien. A la neva a fer munició si falta més a la caixa. Però la idea la teniu més o menys clara. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. És que... Jo quasi l'opentino jo ara, eh. Exacte. Se va passar per davant. I la idea també s'ha separat abans. Sí, sí. És important que avanceu més o menys en línia recta. Anem agafant objectes de cobertura i això. I que no es creu els camps de tir, si no sé què són tot. No, no, no. Espera, es treu una capsa aquí i si la poso aquí al costat i així ho fem. Espera, gaire o què? Tu vols fer CQB ara? Com anem de temps? És això. Quasi la una ja, eh. Sí. Sí, jo faria fins la una, si voleu. A veure si podeu agafar aquesta caixa amb la munició que us he posat. Agafem la caixa? Pesa molt, eh. No, 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 la munició, la munició. Agafeu l'Stànek, 30. Estànek, M85A1. 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 Si ho apliqueu a ciutat, més o menys ja serà la idea. Especial de les entrades a cotidacions, però bueno. Escó que ho ve, és molt complex. No, però els ensenyo només fer una entrada, ací, amb canxo. Ah, es pot arribar a fer la casa ja. Ja veuràs, farem una cosa a la. Venga, vamos un momento a la montaña. Comencemos desde esta altura misma. Aquí mismo, aquí los árboles y estas piedras. Adrià, comienzas tú, y tú saltas, ah, defensas. Adrià, tú saltas, cruces y defensas. Vale, bien, posición. Salto. Posición. Intento disparar de un tret a tres. Sí, lo que hice, estaba mirando. Guarda uns tres o tres segons, así, entre tres. Vale. Sí, pum, pum, pum. Sí, sí. No gastarás más. Vale, salto. Acorda que el turbo se cubreixen, las balas. Venga, en posición. Salto. Posición. Vale, salto. Espera, espera. No, no, si tú. Tengo una balaña. Es de menos lo que se... Pueñate más las balas. Dispara, aguanto más a dos. Dispara una otra vez. Pueñate. Pueñate. Preparo el sal Recarregando Posa't aquí, aquí te abre el van, está allí a la derecha Avanzando Vale, traigo los dos Preparo por la sal Preparo las granadas Traigo los dos recarregados, granadas Vale Venga, tiro granadas Frag, frag Frag, frag, frag Aterra Venga, salteo Salteo Vale, otro fuego, que me he captado la casa Vale Venga, seguimos acá para mí Vale, más o menos, este está bastante bien Puedes hacer más o menos todo lo que se hacía Esto es lo que se hace normalmente por equipos Pero también se puede hacer bien Así como hemos hecho los otros, por binomio O sea, uno salta y el otro Depende de la cantidad de enemigos Y del fuego de soporte que tenemos Vale, ahora vamos a hacer una práctica muy rápida Vale, vamos a hacer bien Venimos hacia aquí Pero muy, muy rápido Imaginemos que esto es el exterior donde estamos ahora Creo que estamos fuera Y que esto es la casa que hemos de entrar, vale Imaginemos que hay una puerta aquí No sé que no hay es, pero imaginaos que hay es Lo primero que se debe hacer es ponerlos juntos En un costado En un costado En un costado O en un costado o a los dos costados Simplemente, ponéis los dos en este costado izquierdo En este costado izquierdo Apilados al de arriba mí Apilados, apilados Apilados, contra la pareja Vale Muy bien Nos disposaremos a saltar, los dos En esta sala de aquí Esquerra Faremos una entrada en gancho Bueno, no, primero haremos una entrada normal Y después haremos gancho Vale, Corsair Tu cobrirás la parte izquierda Cuando entres, mira, entra Lentamente Camina lentamente Entres Més, más, única más Y cobrirás la derecha Ah, izquierda Para izquierda Mira, seguidme, ya verás Entré todos aquí dentro de esta habitación A la gran A la clase Puseu vosotros aquí en la pantalla Vale Pare ahora como si fuese el Corsair L'entrada Y izquierda Vale Faig cámara lenta Entro cap aquí Entro cap a la habitación Disparo si hay alguien al delante Pero mientras disparo Mientras camino Miro esta cantonada aquí La cantonada que está aquí La caja a prop Y después cap a esta aquí Y emparo aquí No seguido Porque podría haber explosivos Trampas Por favor, cualquier cosa Vale, si fuese la derecha Queda el mismo Pum, 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 pum Por aquí Seguez el caminete Cobrezo esta cantonada primero Y después la cantonada del delante Pues aquí ¿Tot bien? Pues aquí ¿Tot bien? Oye Vale Segue el seguro Cuidado Esto es lo más básico de lo más básico Ya sé Ya sé Hay muchas otras cosas a tener en cuenta Pero en este caso Lo más simplificado Pues venga Sortir de fuera Os apilou a la derecha Y por cierto Hay que hacer cada persona Que va a decir Imagineu que el que va davant Es l'1 y el que va al darrere Es el 2 Vale Tan dieu 1 preparat 2 preparat 2 preparat Venga pues Salen 1 2 1 Entrem Pum, 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 pum Alto, alto, alto Faleu a fer-ho Y lo faremos en marcha Eh... Caminando Marcha lenta Sí, faleu caminando Porque si entreu más rápido No cubriré cap secta Y eso se levantarán Vale Me he emocionado Recordeu Primero de agafar La cantonada que teniu més a l'esquerra O la més a la dreta Està més a prop a vosaltres Després la que està més lluny Vale Vale Pues venga 1 preparat 2 preparat Venga Aquí pies Salten 3, 2, 1 Salp Amb l'arma posada Sempre apuntant Quan entrem a una habitació Poden venir una mica Venga Tornem a repetir Seria interessant Sí, sí, sí Imagina que sóc un enemic Bueno 1 preparat 2 preparat 2 preparat Preparat Entrem en 3, 2, 1 Entrem Molt bé Vale Aquesta és més o més la idea Sí En aquest cas perquè és l'habitació molt petita Si fos una habitació molt més gran No cal ni que avanceu fins al primer acantonada Si no avanceu dos o tres passos El que heu fet ara I us quedeu aquí Per el mateix motiu Per el mateix motiu Podria haver-hi tramps A més tardaríeu molt a anar a marcar-ho tot Si no sabeu corran caràn l'armo Eh no els hi fues És que si no els hi fues Seguim d'allàęs Sí que tornava a fer Va Ya, 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 ya. Vamos para en contra de una vez más y ya podemos nadar. Ahí ya, van contra el C... Vale, ahí ya. Sí, ya, sí. Un preparado. Dos preparados. Venga, toda la equipa está preparada. Entra en tres, dos, un, entra en. Deu això ha de ser molt ràpid, perquè... Molt ràpid, però sense a córrer a l'octubre i tant. Sí, això en principi es fa més ràpid que un pugui cobrir a l'altre. Ah, el sortim de fora. Entestem, eh? Vale. Com cert, posem d'aquí a l'esquerra? No, no, entestem abans, entestem abans. Farem un últim. Aquí, aquí, aquí. Dins, dins. Sí, fora, em referia a fora de l'habitació. Sí, aquí, aquí. Ah. Vale. Vale. Que això, tu feies esquerra, no? Sí. Posa't aquí, a la dreta. I, Adrià, posa't aquí al davant. Vale, farem el mateix. Amb el mateix ordre, simplement, que ara començareu des d'aquests punts diferents. Si no, que jo la porta aquí, s'obre. Tirem la granada primer, com hem dit abans. Després tornem a fer això. Pues venga. Ho he preparat? Venga. Un, preparat. Dos, preparat. I preparat, entrem en tres, dos, un. Entrem. Vale, pues ja és això. Això és una entrada enganxo, el que he acabat de fer ara. És el mateix que hem fet abans, però ja és enganxo. Això sí, la porta és més o menys segura i podeu creuar. Perquè veu que normalment us disparan des del tron de la porta. Per exemple, a la missió d'ahir, hi va haver una metàlidora pesada que rebentava el Cronos a través de la paret. I a la tonera el van ferir, també, a través de la paret. Però això és, bàsicament, el més bàsic de fer. Normalment es tira sempre una granada primer. O una flashbang. I es neteja l'habitació, a més. Es tenen en compte moltes més coses quan es va per la ciutat, etc. Això ja ho farem. Va, però està bé això, eh? Decíseu fer un altre enganxo. Teniu guau, allà. Eh, amb el que teniu ja i podeu fer les pròximes missions, més o menys. Bé. Heu d'un dubte? Molt bé. Molt bé, els mestres, eh? Jo dic, avui la idea és que he de tenir el més fàcil. Hosti, s'ha mort. Home. Sí, sí, estàs ferit. Ah, de fet, mira. Hola, hola. Hosti, que no ho he fet tan malament, eh? Hauria de fer respon, ara. Va bé. Per cert? No ha fet respon? He de fer respon. Ah, mira, sí. Ara. No l'havia fet tan malament, eh? Per matar-me. No, bueno, eh? No, no, eh? Jo per fer més ràpid, jo per no haver d'entrada, ja. Oi, que veies amb la línia, ara. Com, com? Jo via, mira. Jo via amb la línia, ara, a dos, eh? Sí, no, ara ja, o sigui, estava ferit a l'últim, l'última entrada ja, ja no havia res. M'agradava que has tirat abans. Sí, sí, és que m'he aixecat, m'he aixecat. M'he equivocat de tec. Ah, no ho he vist, no m'he fixat. A veure, haguéssim m'ha visat i t'haigut. Bàsic. No, a veure, em pensava, diu, va, però si no, sembla que no és res. Pues ja has vist, no és res, però. Bàsicament. Bàsicament. Bàsicament, ja teniu, ara, sabeu més o menys com fugir de totes les armes, el més bàsic, com a mínim. Sabeu com fer una mans per salt, una maniobra, sabeu més o menys orientar-vos en un mapa i sabeu entrar a una habitació d'aquella manera. Molt bé. Doncs amb això ja ho podeu fer 99% de les coses en una missió. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Està molt corret, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Estima que falten coses encara, no? Suposo. I és molt més temps, clar. Sí, a veure. Això és perquè tingueu el més bàsic, la idea més bàsica sobre superficial. Perquè tingueu el més bàsic i el més bàsic. Clar. Ah, està molt divertit. Hi ha més formacions, hi ha moltes més coses, però això ja serà el Viper que es fa així el rotllo. Jo no. Molt bé. Després també hi ha les especialitzacions de mèdica, d'oh, que ja són a fer servir dues altres coses. Ah, a poc a poc. Ah, una cosa, sí, una cosa. El mèdic, el que és molt important és que sempre us poseu els torniquets, vosaltres mateixos si us disparen, us poseu torniquets i estaven a l'extremitats. El pit i el cap no podeu posar torniquets perquè si no us moriríeu. I gràcies. Ah, d'acord. Clar. El pit i el cap bé no és molt bé. I us cureu sempre alçant pel cap, el tors i després braços i cames. Ok. Molt bé. Però sobretot us poseu el torniquet quan es pareixin a l'extremitat, perquè si no us aneu desagnant com ha passat ara. Sí, sí, sí. Sí, però mira, tipo, se va a cama dreta. I he dit, ui. Però bueno. Això t'haguessis posat un torniquet i no t'hauria passat. Sí, no, no, no. El que passa és que he dit, no, 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 anem a continuar. Dic, però si és això, si ja teníem que ja acabàvem. Dic, bueno. A veure si aguanto. He perdut aquí tres llitres de sang. Sí. I us ha agradat el mapa aquest? Tonyi, què t'ha semblat el mapa tot? A veure com l'he... Està acordat. Ah, bé, 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 sí. Les classes? Hauria de posar alguna diapositiva més, crec. No. Sí, no. Està molt bé. El curs de tiradors també he tirat positiva. I... Sí, tal. Heu de fer l'EBC. Sí, però per el curs de tiradors necessitareu abans saber aquest altres coses, no? Clar. Però bueno, l'EBC suposo que... Bueno, a això al Viper li heu de penjar l'orella una mica. Ja. Home, ara ho tenim bastant per la mà. Vull dir, l'EBC és un curs molt consolidat. Però ja, ningú es podria fer-ne ràpid que l'ho tingui espanyol. Però... I feu. I què? Va estar fent el sol, eh? Sí, no ho sé. Oh... Que dolent. Apa, ja està. Vaig a l'optimació, eh? Vaig a fer flexiós si heu practicat bé. Ja està. Així m'agrada. Ben fort, ben fort. Vaig a fer-li. Vaig a fer-li. Vaig a fer-li. Vaig a fer flexiós si heu practicat bé. Ja està. Que vol que anar a l'acadèmia i ja podem anar responant per allà. Val, eh. S'ha acaba de morir. Ben, s'ha desconegat. Sí. Doncs molt bé. Però sí, ens podem carregar al professor ara no? No ens mira ningú? No sé. Bueno, yo marcho. Que de más de madrugada. Venga. Venga. Que vaya. Vamos a pagar. Eso de disparar los teus alumnes, Silber. Vas a dir que em dispares. Eso que te digo, no has d'apuntar mai a ningú, i menos si li estás dient que el dispara. A ver si no passa aquestes cosas.